¿Qué es la biografía de Joseph Beuys? Y esta traducción al español publicada en el año 1989. Esta traducción corresponde al texto de Joan Godocosta, o sea, él ha sido el traductor de este texto que estamos leyendo, que se publicó en Parsifal Ediciones en Barcelona, España, como les comentaba, en el año 1990. Estamos leyendo ya el capítulo número 10, en este caso que se lleva por título El despido. Venimos, bueno, viendo básicamente una introducción, digamos, parte por parte de cada una de las etapas que hacen a la vida y al obrar de Joseph Beuys, una biografía bastante correcta, como venimos analizando, correcta desde el punto de vista en que, bueno, esta biografía va dándonos pistas y conformando a un Joseph Beuys que trasciende a su obra, a su obrar, a su vida, en torno a la idea de un escrito, de un texto, en el cual va a quedar asentado todo lo que a Beuys le interesa y todo lo que ha podido negociar con el autor de esta biografía, poder quedar, ¿no?, así escrito y a su vez, bueno, cumpliendo con muchos otros intereses que también estaban puestos sobre la idea de la biografía de Beuys. ¿Por qué tanta presión o tanta insistencia o tanto interés sobre la biografía de Beuys? Bueno, básicamente porque venimos viendo que Beuys fue un artista muy complejo, un artista, diría yo, que muy compuesto, ¿no?, un conjunto de cosas que solamente pueden quedar claras y pueden quedar definidas en torno a un obrar, a una vida en artes y, bueno, también seguramente que a una carrera y a una profesión en algún tipo de escrito, como por ejemplo una biografía, ¿no? Es en una biografía donde se le puede dar forma a todo este extensísimo trabajo, extensísimo obrar a esta vida intensa de un Joseph Beuys que, bueno, desde el momento en que decidió hacer arte, que fue a muy temprana edad, bueno, no paró nunca a partir de que tuvo la posibilidad y que, bueno, esto estuvo no solamente rodeado de un, digamos, un centenar de obras exitosas, muy conocidas, sino también de, bueno, muchísimos otros tipos de eventos, de, bueno, participaciones, gestiones, bueno, etcétera, ¿no?, que Beuys hizo en un montón de áreas de trabajo, no solamente en el arte, sino también en términos de la política parlamentaria de su país o, bueno, en términos de lo que veíamos en el capítulo anterior, siendo profesor, ¿no?, en términos de la academia, siendo profesor de artes o, bueno, también como organizador de exposiciones, como asesor de colecciones, como por ejemplo la de los hermanos Van der Grinten, de quien también ya ha hablado el autor de esta biografía en capítulos anteriores, es decir, un Beuys muy complejo, ¿no?, del cual venimos viendo, es necesario ir de alguna manera armando, reconformando toda esa complejidad en algún material que vaya dejando en claro cuáles son los valores y cuáles son las calidades por las cuales es importante que Beuys trascienda en el arte, ¿no? Todo esto, bueno, va quedando claro en esta biografía, una de las primeras biografías publicadas acerca de Joseph Beuys, una biografía que vengo diciendo también fue escrita en el límite, ¿no?, de vida barra muerte de Beuys, aparece un año después del fallecimiento de Beuys y podemos ver que en ese sentido esta biografía venía siendo investigada, ¿no?, esta investigación, para decirlo mejor, venía, estaba siendo hecha, ¿no?, desde muchos años antes, Stakelhaus, el autor de esta biografía, venía investigando, venía entrevistando, venía entrevistándose con Beuys, con su familia, ¿no?, con su esposa, con sus hijos, su hija, su hijo y a todo esto lo venía haciendo con mucha antelación, con mucho tiempo atrás, seguramente, insisto, conversando mucho con Beuys, conversando mucho con todas las personas que estaban interesadas en la trascendencia de Beuys como uno de los grandes artistas de la postmodernidad y que en este caso, bueno, que estaba cada uno o cada quien estaba interesado por diversas razones, ¿no? Había muchas razones por las cuales era importante que Beuys trascendiera en torno a ser uno de los artistas más importantes de la postmodernidad. En este sentido, bueno, esta biografía logra un primer acercamiento de una manera muy contundente, de una manera muy ordenada y también de una manera ya proponiendo, ¿no?, un obrar de Beuys que está hablándonos de un Beuys que manejó la verdad a su antojo, de un Beuys que siempre hizo en torno a una ideología y a cierto tipo de causa, ¿no?, política que perseguía básicamente mejorar la vida del ser humano, ¿no?, a través del arte y que, bueno, fue para ello un gran luchador, ¿no?, de su causa, incluso hasta llegar a extremos, ¿no?, de fanatismo, un gran fanático extremista que, bueno, fue viviendo en cada una de las etapas de su carrera como artista un escalón más de toda esa intensidad que tenía para las cosas que hacía, que proponía, que llevaba a cabo, para todo lo que criticaba, para todo lo que, bueno, discutía, etc., ¿no? Un Beuys que aparte nos viene mostrando el autor es un Joseph Beuys, ¿no?, un artista muy, muy informado, muy al tanto de todo lo que está pasando, un artista que está relacionado, por ejemplo, con su par inmediato, su espejo de alguna manera opuesto, que es Andy Warhol, que está en el otro lado, ¿no?, de ese mundo, para ese momento del arte que era Europa y Estados Unidos, Beuys es el representante, ¿no?, europeo en ese momento más controversial o uno de los más controversiales y que, bueno, para toda su carrera va a ir representando una línea de trabajo dentro del arte muy poco explorada por otros artistas, ¿no?, y que él, bueno, va a ir muy profundo. En el mismo sentido, en su otro puesto, digamos, en el otro polo del mundo, ¿no?, del arte, de la cultura del momento, de la postmodernidad, tenemos a Andy Warhol en un estadio norteamericano, en un estadio de Estados Unidos, específicamente neoyorquino, ¿no?, donde, bueno, de algunas, muchas formas, venimos viendo cómo se relaciona de forma, de manera, perdón, muy directa con Joseph Beuys. Andy Warhol y Joseph Beuys, una especie de dupla representativa del arte de la postmodernidad que sirven como base, como forma, ¿no?, donde se asienta todo lo que después se llamó el arte contemporáneo, un arte que empieza aproximadamente en los años 90 y que va a existir fuertemente hasta aproximadamente el año 2007, cuando empiezan las redes sociales, las redes sociales virtuales, digitales, a ser usadas de manera masiva. Andy Warhol, Joseph Beuys, venimos viendo también herederos, ¿no?, del punto inicial de toda esta transformación en el arte moderno, postmoderno y luego también en el arte contemporáneo, que es Marcel Duchamp, un artista que, bueno, fue paradigmático para el cambio y para cierta renovación con una dirección nueva, con un sentido muy revolucionario en el arte desde la modernidad y en adelante. Sus dos grandes, entonces, seguidores, podemos decir así, ¿no?, dentro de lo que la historia del arte, una de las historias del arte, la que está tratando este autor aquí en esta biografía, dice, ¿no?, esta historia del arte que los grandes seguidores, los grandes representantes de lo próximo que sigue después de Duchamp, son Andy Warhol y Joseph Beuys para ser base de lo que viene después, ¿no?, en sus seguidores, en sus discípulos, en lo que va a ser el arte contemporáneo. Vamos, entonces, a leer ahora este capítulo que viene después de un capítulo, el capítulo anterior que leímos y que se relacionaba con Beuys, el profesor, un capítulo en el que nos ha contado el autor de esta biografía, Heiner Stackershaus, nos ha contado que, bueno, Beuys era un profesor realmente muy complejo, que tenía una ideología muy compleja, que estaba tratando de implementar la noción, ¿no?, pedagógica de que toda formación del ser humano en su etapa primaria y secundaria, es decir, en las dos primeras etapas de formación en la escuela, previo a la universidad, el ser humano debía ser formado alrededor del arte, todas las materias, todos los aprendizajes que los niños y los adolescentes pudieran tener, digamos, pudieran generar, pudieran absorber, tenían que estar dados a partir del arte. Así, por ejemplo, materias como matemática o biología o literatura o, bueno, cualquier materia, ¿no?, que se les enseñara a los niños, a los adolescentes, debían estar en relación a un centro, a un núcleo que era el arte, ¿no? El arte tenía que ser el modo, ¿no?, este, rector, la filosofía de enseñanza y a partir de ahí poder modificar ciertas estructuras, ¿no?, que venían dadas en una idea de que al alumno se le impartía el conocimiento dándole información que después el alumno, a partir de ciertas prácticas, transformaba en conocimiento, ¿no? Boyce no quiere más eso, Boyce quiere un moldeado del alumno a partir de ciertas ideas, de ciertas ideologías para, bueno, transformarlo de alguna manera en un discípulo, en un seguidor, en un luchador de ciertas causas, ¿no?, causas que él llevaba adelante en nombre y en pos de todo el bienestar de la humanidad. Por supuesto, un topista, por supuesto, Boyce un gran reformista y también, en ese sentido, bueno, un humanista, ¿no?, un humanista moderno-postmoderno que está buscando la mejor manera de implementar algunas de sus ideas y, bueno, no ha tenido mejor noción, ¿no?, no se le ha ocurrido mejor cosa que tratar de hacerlo dentro de la academia y, bueno, ha ido llegando a distintos puntos en donde ha ido abriendo los límites de definición de la academia a pesar de los gustos de la academia, ¿no? O sea, la academia no tiene ninguna intención de abrir pero Boyce está intentando abrir, ¿no?, específicamente la enseñanza de arte para los futuros profesores que podrían ocupar esos lugares de núcleo en la formación general, ¿no?, de niños y adolescentes y a esto lo está tratando de hacer de distintas formas que la academia no está muy de acuerdo pero va cediendo, ¿no?, Boyce va haciendo un trabajo muy fuerte es una persona muy insistente es una persona que no acepta un no muy fácilmente y que busca todas las formas posibles para poder lograr llevar a cabo su cometido en eso, bueno, va logrando algunas cosas va logrando negociar con la academia algunas cuestiones y va logrando abrir algunos límites de lo más conservador de la formación académica en artes en este caso de la academia de Dusseldorf, ¿no?, la escuela de arte en la universidad de Dusseldorf y aquí, bueno, va a encontrar en algún momento para este juego, ¿no?, que está jugando Boyce de cada vez abrir un poco más los márgenes de definición de cómo se enseña arte en una universidad para que después esos alumnos puedan enseñar arte, ¿no?, siendo núcleo de todas las materias de formación de niños y adolescentes encuentra Boyce en algún momento un límite, ¿no?, encuentra Boyce en algún momento un no rotundo de la academia y ante eso Boyce se presenta muy firme, ¿no?, diciendo que no va a flexibilizarse porque, bueno, ha llegado hasta ahí que sus principios, digamos, no van a permitirle, no le permiten volverse atrás, digamos, ¿no? Esto es más o menos lo que hemos visto de distintas formas en el capítulo anterior y ahora vamos a ver lo que sucede con esto, ¿no?, algo que nos anticipa, que ya nos ha anticipado el autor en capítulos, en los primeros capítulos, ¿no?, que ante cierta voluntad de Boyce de seguir insistiendo sobre cambios en la academia que la academia ya no quiere aceptar y que le ha dicho, ¿no?, claramente, señor Joseph Boyce, usted ha logrado hacer muchos cambios, nosotros hemos sido muy flexibles hasta donde hemos podido, pero hemos podido hasta acá, de aquí en más no se puede hacer ningún otro cambio, no vamos a acceder ya a ninguna otra de sus propuestas de renovación dentro, por ejemplo, de nuestros planes de estudio, de nuestras formas de dar clases, de nuestras formas ideológicas de plantear las funciones de los egresados, etc., ¿no?, funciones profesionales, etc. Boyce a esto se ha negado, ¿no?, se ha negado y ha dicho que él va a seguir insistiendo y ante la discusión ha tomado una forma agresiva y por esto, bueno, ha tenido que soportar, digamos, entre comillas, ¿no?, ha tenido que, bueno, ha recibido una especie de llamado de atención fuerte por parte de la universidad, a lo cual él ha respondido con una, con algo, bueno, acá en este capítulo nos lo va a contar en detalle, pero esto es lo que ya nos ha contado Stakelhaus en los capítulos anteriores, ¿no?, como para refrescar un poco de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que vamos a ir ahora puntualmente en detalle. Boyce, ante esa negativa, ha reaccionado, ante esa reacción de la academia, a la academia, perdón, la academia ha dicho, bueno, lo vamos a tener que tomar alguna medida contra usted porque usted no entiende que ya no va a poder seguir manejándose como se viene manejando y Boyce, para ello, bueno, ha tomado la decisión de, en vez de aceptar eso, ha doblado la apuesta y se ha, de alguna manera, revelado, ¿no?, contra la academia de la cual era profesor, junto con algunos alumnos y, bueno, ha llevado adelante una acción que ha sido, bueno, tomada, digamos, por la academia como algo por fuera de todos los límites posibles de aceptar y eso ha llevado a que, en conjunto, ¿no?, se haya reunido, digamos, un comité para pensar si Boyce continuaba o no en sus, este, en sus, digamos, en sus funciones académicas como profesor y, bueno, han analizado que Boyce es indomable, que no hay forma ya de volverlo atrás, que se le ha dado muchas libertades y Boyce está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y que no hay otra forma de cortar con esto y de cortar, además, con todos sus alumnos, ¿no?, que vienen siendo muy numerosos y que vienen siendo una legión de seguidores fanáticos como él que se vuelven contra la academia también. Entonces, la única manera de cortar de raíz esto es despidiéndolo, ¿no?, sacándolo de la academia. Este capítulo, entonces, va a hablar específicamente ahora de esta cuestión. Vamos, entonces, a empezar a leer el capítulo, entonces, se va por nombre, el despido y dice, comienza diciendo así. El 10 de octubre de 1972 el profesor Joseph Boyce junto con 54 aspirantes rechazados y algunos estudiantes y algunos estudiantes de él, ¿no? Recordemos ahí, quiero, voy a hacer otro paréntesis, que Boyce había entre sus planes, ¿no?, para reformar la academia, había dicho que, bueno, él no aceptaba que se diera un curso de ingreso muy corto y que se evaluara a los alumnos en su capacidad para ingresar o no a la academia a partir de lo que aprendían y podían manifestar en ese, después de cursar ese ingreso tan corto, ¿no? Él lo que planteaba era que el ingreso fuera de dos o de tres semestres y que en ese tiempo se formara al alumno para poder rendir el ingreso a esa universidad, a esa escuela de artes. Se le dijo que no, se dijo que no definitivamente y Boyce en una expresión amenazante, digamos, dijo que todos los que quedaran afuera él los iba a aceptar como alumnos libres en su clase, ¿no? O sea, todos aquellos rechazados eran bienvenidos en sus clases, ¿no? De manera informal, por supuesto, o sea, no como alumnos formales de la academia porque habían sido rechazados en el ingreso. Estos alumnos, entre estos alumnos y los alumnos que ingresaban y que eran asignados a la materia de Joseph Boyce, a la cátedra, por decirlo de algún modo, ¿no? de Joseph Boyce, llegaron a ser, cuenta aquí, el autor de esta biografía hasta 400 alumnos por clase, ¿no? Algunos datos que yo también conté en capítulos anteriores de otros biógrafos y de otros, de algunos datos que tiene la misma universidad han sido relevados, digamos, documentalmente, han sido relevados de distintos tipos de archivos que, bueno, nos dan una idea de que en algunos casos estas clases de Boyce llegaron a superar las mil personas, ¿no? Boyce era un profesor altamente magnético que atraía tanto a los muy buenos alumnos como a aquellos extremadamente rebeldes, como a aquellos alumnos que estaban buscando todavía un norte, o sea, atraía a todo tipo de alumnos y todo tipo de alumnos eran recibidos y estaban compartiendo en esa numerosa multitud, ¿no? todo lo que Boyce hacía en sus clases que además eran muy poco convencionales, ¿no? Eran clases realmente de arte, clases muy poco convencionales para la época y para la institución en la que él estaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí volvemos a decir, dice entonces, vuelvo a leer, dice el autor, el 10 de octubre de 1972 el profesor Joseph Boyce junto con 50 aspirantes a ingresar a la academia que habían sido rechazados más algunos de sus estudiantes ocupa la Secretaría de la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf, ¿no? la ocupa de manera de manera no aceptada, digamos, ¿no? O sea, podríamos decir entre comillas de manera ilegal. Es el día, este, ¿no? comienza diciendo, continúa diciendo el texto del comienzo del semestre de invierno. Boyce escribe en un grueso borrador los nombres y las direcciones de los 125 candidatos que en agosto fueron rechazados por el procedimiento de las carpetas, ¿no? Que era este procedimiento después de de que estos alumnos se formaban en un ingreso corto, preparaban un material, preparaban con ellos una carpeta, presentaban esa carpeta y a partir de si esa carpeta era aceptada o no, era que ellos eran aceptados o no para empezar el cursado, ¿no? de esta carrera, de esta, dentro de esta universidad, de esta escuela de arte. Entonces vuelvo a leer, es el día este, ¿no? en que Boyce y estos estudiantes, estos aspirantes rechazados toman, ¿no? la secretaría de la Academia Nacional de Bellas Artes de Dusseldorf y dice el autor, es el día del comienzo del semestre de invierno. Boyce escribe en un grueso borrador los nombres y las direcciones de los 125 candidatos que en agosto fueron rechazados por el procedimiento de las carpetas y 54 de los cuales llegaron a Dusseldorf para ocupar con él la secretaría, en este caso, de la Academia Nacional de Bellas Artes de esa ciudad, ¿no? de Dusseldorf. Con esto, sella Boyce la admisión de todos ellos en su clase, o sea, con esta actitud, ¿no? después de que ya se le ha dicho a Boyce que no haga este tipo de cosas, ¿no? Boyce sigue insistiendo y como no tiene lugar dentro ya de la Academia, está buscando por otros lugares, ¿no? y esos lugares son estos lugares, ¿no? de, por ejemplo, la toma de la propia Academia. Lugares, ¿no? me refiero con lugares a ámbitos para el activismo, ¿no? para el activismo sobre una causa, para llevar adelante una causa en la que él estaba comprometido, que era que todo aquel que quisiera entrar tenía que tener posibilidades mucho más justas para poder probarse como artista y ser aceptado o rechazado por esta Academia de Dusseldorf. Entonces, continúa diciendo el autor de esta biografía, el maestro y sus discípulos ocupan la secretaría. A continuación, Boyce pide los libros para todos los candidatos no admitidos para que puedan comenzar con sus estudios, ¿no? Pide el material bibliográfico que la universidad le daba a cada uno de los alumnos admitidos para que pudieran empezar con el cursado de sus materias dentro de la Escuela de Arte. En una conversación, continúa diciendo el texto, con un funcionario de alto rango del Ministerio de Ciencia de Norte del Ringwesfalia, se le advierte de las posibles consecuencias de la ocupación, de esta ocupación. Él no obedece, o sea, Boyce no obedece y no toma en cuenta estas advertencias, ¿no? de las consecuencias que podría traer esta ocupación que estaba haciendo, ¿no? Sin permiso y de una manera rebelde, revolucionaria, podría incluso decirse, ¿no? Para la época creo que es más factible hablar de una forma revolucionaria, ¿no? De tomar esta secretaría junto con sus estudiantes para poder imponer a la fuerza, ¿no? una negociación que a modo de amenaza no iba a llegar a buen puerto si no aceptaban lo que Boyce pretendía, si no aceptaban lo que Boyce pretendía, pretendía se iban a quedar ahí hasta que eso sucediera, digamos, ¿no? ¿Y qué pretendía Boyce? Que todos los alumnos tuvieran una posibilidad justa de probarse para entrar a la academia. Entonces, bueno, continuo, ¿no? Vuelvo, retomo que a partir de eso en una conversación dice el autor aquí de este texto con un funcionario de alto rango, ¿no? Una conversación de Boyce con un funcionario de alto rango del Ministerio de Ciencia de Norte del Ring Westphalia se le advierte, ¿no? Este funcionario le advierte a Boyce de las posibles consecuencias de esa ocupación que estaban haciendo de la secretaría, ¿no? De la academia. Él, o sea, Joseph Boyce no obedece a esta advertencia ni tampoco, ¿no? A que esta advertencia iba acompañada de un requerimiento de que era evacuar la secretaría, o sea, salir de ahí, ¿no? Dejar de ocupar de manera forzada, ¿no? Dejar de ocupar forzosamente o forzando, ¿no? Una ocupación de la secretaría, en este caso, de la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf. Bueno, el autor aquí nos dice claramente él no obedece, ¿no? No obedece y dice, ¿no? Cita aquí el autor a Boyce que Boyce al respecto dice, en caso necesario nos quedaremos aquí 14 días, ¿no? O sea, responde a esa amenaza de que si no evacúan, si no se van desde la secretaría de la academia, va a haber graves consecuencias. Boyce redobla la apuesta y dice, si no hacen lo que nosotros estamos pidiendo o que es negociar esto, nosotros nos vamos a quedar aquí hasta 14 días, ¿no? Continúa diciendo el autor de esta biografía, tampoco es obedecido otro requerimiento, requerimiento, perdón, formulado por escrito y entregado personalmente a Joseph Boyce por parte del ministerio y en este caso era un requerimiento de renunciar a la ocupación, ¿no? o sea, el ministerio en este caso un nivel más alto, ¿no? de poder sobre lo pedagógico y el área de educación le pide a Boyce por escrito que abandone la ocupación a la fuerza que está haciendo de la secretaría de la academia. En la tarde del mismo día continúa diciendo el autor de esta biografía se le envía a Boyce una carta certificada que le decía lo siguiente y aquí cita textualmente la carta que dice con la carta de mi sustituto del 610 de 1972 ya se le advirtió que la ocupación de la secretaría de la academia nacional de bellas artes constituía conforme al derecho penal un delito de allanamiento de morada y no estoy dispuesto a consentir tales acciones punibles continúa diciendo la carta en dicha carta en la carta anterior ya se le exponía a usted a Joseph Boyce también que si ello sucediese que si seguía ocupando la secretaría me vería obligado a una en inmediata rescisión de su contrato de servicio para el distrito de norte del Ringwestfalia o sea que si no se si no se día a esa ocupación iba a ser restituido inmediatamente como profesor de la academia continúa diciendo esta esta carta a pesar de aquella carta o sea de la primera carta que ya se le había entregado donde se le había advertido todo esto hoy ha ocupado usted desde las 11 horas de la mañana el secretariado con unas 60 80 personas y no ha hecho caso de la advertencia dada por encargo mío a usted directamente de mi director de mano de mi director de sección dirigente ministerial Bon Medem este era el nombre de este director dirigente ni tampoco continúa diciendo esta carta del requerimiento que yo mismo le he hecho llegar a las 14 horas de que evacúe inmediatamente la secretaría si no quiere tener estas consecuencias continúa diciendo la carta este comportamiento es incompatible con sus obligaciones como funcionario del distrito y profesor de la academia nacional de bellas artes ya no se le puede exigir al distrito de norte del rin westfalia la continuación de las relaciones de servicio ya no se puede ya no se podía seguir exigiendo que lo siguieran avalando digamos o sea un un estamento superior a la academia estaba interviniendo en esta toma de la secretaría y está diciendo bueno hemos intentado a través del primer recurso que ha sido desde la academia que usted abandone esta toma con sus alumnos con estas personas y que salgan de la secretaría usted no ha hecho caso yo mismo lo he notificado no me ha hecho caso no ha atendido a este pedido y entonces estamos notificándolo esta última vez ya con la decisión de que si usted no toma en este sentido la posibilidad de dejar la secretaría que ha tomado ilegalmente ahí ya habla concretamente de que esto es un delito si usted no deja esta secretaría va a ser removido inmediatamente de su cargo como profesor de la academia continúa diciendo la misma carta con ello con esto quizá no se le puede exigir a nadie que siga avalándolo con ello denuncio con efecto inmediato con arreglo al párrafo 626 del código civil el contrato de servicio concertado con usted el 12 de marzo de 1969 o sea está ya diciendo que a partir de este momento si no se va está removido y que no obstante si se va lo mismo va a haber consecuencias muy graves o sea si deja ya la secretaría igualmente ya hay consecuencias muy graves porque ya no hay posibilidades de hablar directamente de arreglar este problema con la academia esto ha pasado al ministerio de educación podríamos decir para decirlo de algún modo al mismo tiempo continúa diciendo la carta le pido de nuevo bajo indicación de las disposiciones del código penal que evacúe inmediatamente la secretaría de la academia nacional de bellas artes a esto lo firma Johannes Rau ministro de ciencia e investigación del distrito de norte del ring Westphalia continúa diciendo el autor de esta biografía una carta que entre tanto se ha hecho histórica dos puntos Bois promocionado a artista de fama mundial Rau a primer ministro afortunado en su distrito o sea es un primer ministro que pasa a la historia a través de esta carta que firma a un Joseph Bois que con esto empieza a modificar realmente cierta realidad que él quería modificar pasa tanto a la historia Bois por esta acción como también de manera corolaria podría decirse este señor Johannes Rau que firma esta carta continúa diciendo el texto desde esta carta del 10 de octubre de 1972 dispone Rau también de cualidad plástica en el sentido del concepto ampliado del arte de Joseph Bois en la obra de Lebenslau Werklow del artista redactada accionísticamente Rau aparece de forma explícita con esta acción de despido y finalmente un año más tarde Raúl inspira para el múltiple titulado La democracia es divertida o sea Bois aprovecha esto que Raúl hace esta carta la transforma en obra la transforma en distintos tipos de 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 accionismo dice aquí ¿no? accionísticamente y a su vez a partir de esto va a producir otra obra ¿no? que es una obra que ya el título nos indica cuál es el tono ¿no? que se llama La democracia es divertida continúa diciendo el texto desde que Bois fue nombrado en 1961 como profesor la academia prácticamente ya no gozó de paz y de tranquilidad en esto tuvo el parte esencial según nos informa Erwin Herits ¿no? de quien ya hemos hablado en capítulos anteriores un compañero de Bois que cuenta ¿no? acerca de lo que él se acuerda de lo que recuerda que pasaba con Bois como alumno como profesor y demás que también estuvo ¿no? aquí dice siempre junto a Bois en los tiempos de crisis y que bueno Bois consideraba además un amigo ¿no? una persona cercana vuelvo retomo con el texto en esto tuvo él o sea Bois ¿no? parte esencial en esto de que la academia desde que él entró no gozó nunca más de paz ni tampoco de tranquilidad según nos informan Erwin Herits que también estuvo siempre junto a él en los tiempos de crisis Bois consideraba la academia como un modelo del mundo como un maravilloso instrumento para el desarrollo de nuevas ideas y con ello pensaba seguramente en su concepto ampliado del arte pero ¿cómo lo decía? bueno lo decía de este modo donde yo estoy es academia esto también lo hemos visto en capítulos anteriores ¿no? en la posición de Bois respecto a por qué también tomaba todas estas posturas tan tan drásticas tan dramáticas y seguramente tan extremistas ¿no? porque bueno consideraba desde este lugar la academia ¿no? no consideraba que era solo un lugar de trabajo consideraba que era esto ¿no? lo que dice claramente el modelo del mundo el modelo del mundo donde había que practicar las reformas que el mundo necesitaba para que las personas que vivimos en el mundo que vivían en el mundo vivieran mejor digamos donde yo estoy es academia decía entonces Bois Gerich no teme ¿no? en este recuerdo calificar de antidemocrático ese rigorismo de Bois ¿no? dice que esto era un rigorismo muy muy poco democrático por lo menos ¿no? porque Bois bueno actuaba de manera dictatorial sobre todo estos conceptos que tenía ¿no? o sea al que le gustaba bien y al que no lo tenía que aceptar igualmente digamos ¿no? continúa diciendo el texto fomentó conscientemente el conflicto o sea Bois era un agitador ¿no? era un agitador que por eso generaba tanta admiración en tiempos en los que volvemos a lo mismo ¿no? unos tiempos de posguerras que han sido ya superados en algún punto en la primera etapa postraumática de la segunda guerra mundial y que son tiempos que tratan de ser lo más tranquilos posibles porque Alemania está entrando en una fuerte noción de autocrítica sobre la segunda guerra mundial específicamente sobre el nazismo ¿no? entonces están tratando de ser lo más conservadores posibles para no llevar nada a ningún lugar que no sea la tranquilidad pura digamos ¿no? por supuesto esto se ve reflejado en las formas de gobiernos en las formas sociales y culturales de la época y sobre todo también en los movimientos que a partir de eso se fueron generando como en el caso de Boyce en reclamo a un poco de autocrítica desde otro lugar ¿no? a un poco de crecimiento desde otro lugar a dejar ya atrás todo lo que había sucedido y a empezar a pensar en el futuro de una manera mucho más concreta más clara y progresista ¿no? en este sentido ¿no? es que bueno Boyce va a fomentar el conflicto porque todo estaba muy tranquilo ¿no? todo estaba muy asegurado todo había quedado de alguna forma muy silenciado para que no para que hubiera paz ¿no? para que reinara la paz de alguna forma y Boyce no quería eso porque entendía que claramente en eso lo que se hacía era replicar el modelo que él había vivido en la guerra ¿no? replicarlo en un espejo también opuesto pero replicarlo finalmente ¿no? era una manera de sometimiento a la cual él no estaba de acuerdo en participar y tampoco menos aún como profesor de arte en una academia como la de Busser consideraba dice aquí el autor de este texto absurdos los compromisos y decía se debe pasar a la acción ¿no? o sea la manera digamos más este la manera la manera académica de ese momento que era una manera que bueno que de muchas formas ¿no? se transformaba en algo en algo muy administrativo si se quiere ¿no? los profesores enseñaban de una forma muy administrativa arte y todo en general ¿no? se había transformado en algo muy administrativo una Alemania muy administrativa muy en búsqueda del orden de la quietud de la tranquilidad de la paz de la corrección que bueno aquietara lo que estaba viniéndose ¿no? que después vino en los años 80 que fue una revisión de autocrítica realmente muy muy digamos una autocrítica muy este muy hiriente ¿no? o sea en los años 80 Alemania hace una autocrítica realmente muy fuerte si bien ya habían pasado los juicios ¿no? si bien habían pasado cosas fuertes en torno al nazismo por ejemplo todavía el pueblo alemán tenía algo que había estado evadiendo y que en ese momento en este momento en que Bois dice esto Bois lo está entendiendo porque él es parte de eso por haber estado luchando en la guerra por haber sido obligado a luchar como uno de los de los soldados ¿no? de las fuerzas armadas nazis y porque además sabe que todo esto se viene o sea que no hay forma de parar esta reflexión ¿no? entre tantas otras cosas él está viendo el mundo como se sigue moviendo está viendo a sus primeros este espejos ¿no? que son los franceses está viendo a sus principales en este momento contrincante que son los norteamericanos y está viendo lo que está pasando en otros lugares ¿no? y está entendiendo que Alemania se está quedando que está quedándose quieta que está pasando algo que no es lo que necesita que pase ¿no? que no es el espíritu del tiempo al que habría que hacer caso ¿no? al que habría que atender entonces bueno en ese sentido es que además ¿no? entre tantas otras cosas que hemos visto en los capítulos anteriores que guían a Boyce para bueno por ejemplo llevar esto ¿no? que adelante de decir bueno no tanto compromiso no tanta burocracia pasemos a la acción ¿no? pasemos a la acción continúa diciendo el texto Herich Herich reconoció que residía en la naturaleza de Boyce el exigir demasiado de las personas como él mismo constantemente se exigía demasiado de sí esto también lo hemos visto en capítulos anteriores ¿no? la altísima exigencia de Boyce para todos a quienes le rodeaban y también su altísima autoexigencia que en algún momento incluso lo había llevado a estar al borde de la muerte ¿no? al borde muchas veces al borde de la muerte continúa diciendo el texto y se hace una pregunta aquí el autor ¿tenía adversarios dentro y fuera de la academia? y responde aquí Stakelhaus sí y no mucho más continúa diciendo el texto se le relaciona con lo que se llama amor y odio el amor y odio caracterizó también al final de aquella relación entre Boyce y su maestro Matare probablemente debía suceder que nadie podía pasar indiferente por delante de Boyce y él mismo no escogía examinándola ¿no? con una lupa dice aquí a las personas a las que terminaba cautivando todos los que pasaban delante de Boyce de alguna manera lo veían y de alguna manera se cautivaban con él aunque Boyce a veces no le interesaban algunas de las personas que se cautivaban con él no podía hacer nada tenía un magnetismo que era absolutamente no se podía no se podía pasar era algo que no pasaba desapercibido y que generaba realmente esa atracción y el que bueno se sostuviera no eso en el tiempo además la gente porque lo amara o porque lo odiaba era realmente fuertemente poseída por cierta estructura de Boyce por cierta manera de Boyce y bueno los que lo amaban lo amaban de manera irrefrenable y los que lo odiaban lo odiaban de la misma forma probablemente continúa entonces diciendo el texto retoma aquí debía suceder que nadie podía pasar indiferente por delante de Boyce y él mismo no escogía examinándolas con una lupa a las personas a las que terminaba cautivando según el lema y aquí lo cita Boyce que dice el que me ayuda a avanzar un poco es tal ese tal debe seguir ayudándome vuelvo a leerlo el que me ayuda a avanzar un poco ese tal esa persona debe seguir ayudándome esto dice el autor es evidente que muchas personas no podían declararse en acuerdo o sea esto era algo que Boyce pretendía pero muchas personas no necesariamente podían llegar a cumplirlo digamos o sea más allá de que les interesara Boyce requería que alguien que estuviera con él y que él prestara su atención a esa persona le fuera fiel eternamente digamos o sea hasta el fin de la causa que era la misma muerte que fue en el caso de Boyce así literalmente o sea Boyce luchó hasta el último día de su vida por esa causa que era para él el arte el arte como una manera de mejorar la sociedad bueno no todas las personas que se acercaban a Boyce y que empezaban a tener un trato con él podían asumir semejante fidelidad por el resto de los tiempos digamos continúa diciendo aquí el texto reflexionando sobre aquella época con Boyce en la academia resume de esta manera Harris y dice todo era tremendamente emocionante es cierto que la academia sufrió bajo las medidas que tomaba Boyce también el profesorado estaba dividido por eso Boyce tomaba ciertas medidas que hacía sufrir mucho a la academia la hizo sufrir y la lastimó yo diría que casi de muerte y también a su vez dice aquí Harris el profesorado se empezaba a dividir o sea el profesorado también empezó a estar del lado de Boyce y enfrentado a Boyce empezaron a estar los profesores que amaban a Boyce y los profesores que odiaban a Boyce claramente y esto que dice el autor en capítulos anteriores una especie de ideología boiciana empieza a aparecer y a flotar en el aire de toda la academia en donde o estás del lado de Boyce o sos su enemigo y esto de alguna forma empieza a ocurrir en todos los aspectos bueno y aquí Harris habla específicamente por ejemplo de que también estaba dentro del claustro de profesores pero continúa diciendo Harris pero si se observan las cosas con detenimiento veremos que gracias a Boyce se nos abrieron los ojos en más de un aspecto y nos fueron transmitidos a los profesores puntos de vista que actualmente tienen algo que ver con la profundización de la postura artística en la sustancia básica de sus ideas de las de Boyce yo ya lo había percibido en aquel entonces se escondían verdaderos gérmenes y comienzos de algo verdaderamente nuevo es decir Harris acepta que Boyce fue un revoltoso digamos que fue a mover algo que quería estar quieto y tranquilo que por una situación de época por una cuestión cultural y demás no pretendía en ese momento revolucionar nada sino todo lo contrario mantenerse en una especie de quietud muy conservadora y que Boyce fue a movilizar fue la piedra que cayó en el lago quieto y movió todo movió todo en eso que movió todo bueno hizo muchas cosas que dañaron a la academia de manera yo diría que en muchos casos insisto de muerte irreversibles en algunos casos incluso para siempre o sea la academia de Dusseldorf después de Boyce quedó dañada para siempre incluso hasta donde podemos ver hasta donde podemos saber no obstante también dice Boyce planteó cosas que en ese movimiento en esa piedra enorme que tiró a ese lago quieto y que movió todo hasta el fondo hizo cosas buenas hubo cosas que resultaron realmente muy buenas para todos para todos tanto profesores como la misma academia como los alumnos como el propio Boyce etcétera en ese etcétera por supuesto se incluye la comunidad el todo continúa diciendo el texto aquí ya abre el autor está Kenhouse que dice Boyce y la academia es aquí un drama desde el comienzo entre Boyce y la academia nunca hubo paz al fin y al cabo continúa diciendo el texto no es sólo Boyce un profesor sino también un hombre de acción rápido y de gran fuerza y empuje que ciertamente no hace diferencia alguna entre la actividad externa y la interior es decir también lo externo es academia y la academia es naturalmente acción el introvertido Joseph Boyce ha cesado de existir o sea ya aquel introvertido Joseph Boyce de su época de depresión aquel introvertido Joseph Boyce cuando muy jovencito entrando a las fuerzas militares a ese servicio militar obligatorio que lo lleva a estar en las filas de la guerra de la segunda guerra mundial ese Boyce tímido ese Boyce un poco más retraído del que también hemos visto algunas características explicadas y desarrolladas por el autor de esta biografía en los capítulos anteriores ese Boyce ha desaparecido ha dejado de existir se alejó dice el autor continúa diciendo mucho del calor del calor de nido de su patria chica la patria chica del Bajo Rin de donde venía Boyce de donde provenía y vino desde sus experiencias de guerra muerte y depresión con un inmenso y múltiple saber para desarrollarse como profesor de la Academia de Besas Artes como otro artista transformado en busca continúa diciendo el texto de la publicidad y que había de consumirse en la proclamación de su ampliado concepto del arte y en la configuración de su plástica social es decir un Boyce que era tímido era retraído pero que ha aprendido y ha se ha abierto y ha cambiado esa calidad no ha evolucionado esa calidad de personalidad y está listo para ser un profesor de la Academia con mucha fuerza que no va a dejar de impartir solo no solo conocimientos en arte sino en un arte ampliado expandido a todas sus experiencias que incluyen las experiencias de la guerra que incluyen las experiencias también de un montón de múltiples saberes que él había ido adquiriendo a partir de todas las experiencias que va teniendo como artista como expositor como asesor en su depresión en un montón de cosas que hemos venido viendo en los capítulos anteriores continúa diciendo el texto Boyce fue ciertamente nombrado para la cátedra de escultura monumental esto recordemos también lo había contado en el capítulo anterior o sea Boyce es nombrado como profesor de la escuela de artes de Düsseldorf como profesor de esta cátedra de escultura monumental a la que él toma con mucha ironía o sea él acepta ese puesto sabiendo que no se va a dedicar en ningún momento a enseñar lo que la currícula pretende para que un profesor enseñe en torno a la escultura monumental sino que él va a utilizar esa cátedra para hacer todo lo que le dé la gana que no es necesariamente ni siquiera por cerca lo que decía ese programa de estudios y continúa diciendo el autor pero tras el habitual periodo de prueba cuando es nombrado profesor bueno tiene un periodo de prueba tras ese periodo de prueba no formó parte del cuerpo de profesores titulares cuando al cabo de cinco años esto se hizo realidad o sea cuando después de cinco años de ser un profesor adjunto Boyce termina siendo un titular Boyce ya había cosechado continúa diciendo el autor una fama espectacular con sus exposiciones y acciones ¿no? en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf con su pieza para la fiesta de Fluxus en Cranenburg también ¿no? con una exhibición de Fluxus en el establo de la granja de los Van der Grinten que también Van der Grinten que también nos ha contado el autor en capítulos anteriores de qué se trató ¿no? de qué se trató y en la Galería Swimmer de Colonia donde expuso una caja de grasas de la cual también ya nos ha hablado el autor ¿no? o sea Boyce cuando es aceptado profesor ¿no? titular de esta cátedra ya es un artista reconocido que ha hecho dentro de su pequeño de su pequeña área regional un ha conseguido éxito y diría yo que incluso se ha transformado por esta palabra ¿no? de lo espectacular en un artista muy controversial y muy famoso por esas controversias ¿no? es un artista famoso es un artista reconocido y es reconocido por ser un artista controversial ¿no? por ser un buen artista pero que no se termina de entender bien qué es lo que está haciendo ni qué es lo que está proponiendo no obstante si se entiende que está provocando y está generando controversia ¿no? esto bueno está generando escándalos de todo tipo y a partir de eso Boyce se hace realmente muy conocido en toda esa zona ¿no? continúa diciendo el texto Boyce continúa pues trabajando con un contrato que le es renovado en varias ocasiones perdón estoy leyendo estoy leyendo mal disculpen vamos a retomar me pasé al otro párrafo retomo entonces y en otro nombre en el último lugar ¿no? donde había expuesto y por lo cual había sido reconocido que es en la galería Swinner de Colonia con una caja de grasa ¿no? ahí había expuesto esta caja de grasa esta obra que fue también muy controversial ¿no? muy controversial dice en todo caso ¿no? continúa diciendo el texto esto es suficiente para alimentar dudas en la burocracia en cuanto a su capacitación para la enseñanza o sea toda esta fama todo este 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 éxito ¿no? a partir de escándalos o de de obras que bueno con fluxus ¿no? resultaban siempre muy controversiales resultaban siempre muy ajenas a lo común ¿no? resultaban siempre muy raras muy extrañas todo esto ¿no? alimentaba muchas dudas en la burocracia de la academia acerca de si era capaz o no de ser profesor de de la escuela de arte de la universidad de Düsseldorf ¿no? de la academia ¿no? de la academia de arte de bellas artes de Düsseldorf y cuando Boyce continúa diciendo el texto en el festival del nuevo arte el 20 de julio de 1964 en el aula de la escuela politécnica de Aquisgrán se convierte de pronto en el centro ¿por qué? golpeando hasta sangrar por un exaltado espectador bueno claro este golpeado ¿no? Boyce hasta sangrar por un exaltado espectador tiene en alto levantada una cruz y corre rumor de que él a la sazón presidente federal Heinrich Lübke intervino cerca del ministerio de cultura de Düsseldorf diciéndole ese hombre no puede ser profesor ¿no? o sea Boyce hace ¿no? una acción que bueno que se mete con la política del momento y se mete desde un lugar ¿no? complicado ¿no? a partir de un símbolo como es una cruz esto tiene una explicación mucho más compleja ¿no? pero se mete con algo muy complicado que lleva a que uno de los espectadores lo empiece a golpear hasta que lo hace sangrar y este este espectador no dice este hombre no puede ser profesor o sea este hombre haciendo esto que hace como artista no puede ser profesor este artista no puede enseñar a otros artistas este arte que él está llevando a cabo porque esto es un arte que no es concebible que no es aceptable digamos es un arte que es provocador que busca revolucionar en un tiempo en que queremos estar en paz ¿no? básicamente y según continúa diciendo el texto los rumores en aquel momento todos los profesores se pusieron a favor de Joseph Beuys para protegerle ¿no? cuando este hombre lo golpea ¿no? cuando se arma esta situación violenta Beuys sigue diciendo el texto continúa pues trabajando con un contrato que le es renovado en varias ocasiones en él en el contrato se especifica que Beuys ejercerá la actividad de profesor supernumerario de dedicación plena para la escultura y durante el tiempo de su actividad docente podrá ostentar la denominación de profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf como reza el párrafo número uno de este contrato no puede derivarse ninguno o sea ningún derecho a formar parte del profesorado titular al empleado profesor Joseph Beuys se le paga conforme al cuadro de emolumentos H3 grado 10 bueno definiciones no de contrato esto representa sigue diciendo según el contrato del 12 de marzo de 1969 un sueldo de 2000 marcos aproximadamente y según el contrato de enero de 1972 un poquito más 900 marcos más o sea apenas cambiando digamos su jerarquía apenas sube su sueldo también sobre esto circula el rumor de que unos envidiosos del ministerio habían dicho que Beuys ganaba con sus chifladuras esto que hacía por fuera de la academia todo esto que hacía como artista habían dicho que ganaba bastante dinero que podía haberse invertido ese dinero en otras cosas o sea que que todo aquel que le pagaba por todas esas cosas que hacía este bueno podría haberlo invertido en otras cosas y esto está dicho aquí esencialmente además en torno a que Beuys dentro de sus clases hacía muchas chifladuras y bueno muchos críticos dijeron mucha gente no muchas personas incluso sus pares decían que que la academia no debía por qué pagar ese dinero por 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 todo esto que Beuys hacía aquí este dinero que está diciendo que cobraba Beuys es un dinero muy poco para la época realmente es poquísimo digamos así que esta idea que dice aquí este el biógrafo está que estos envidiosos del ministerio habían dicho que Beuys ganaba mucho bueno Beuys no ganaba mucho ni como profesor ni tampoco menos aún en todas las acciones y demás que hacía por ejemplo con fluxus o individualmente etcétera lo cierto continúa diciendo el texto es que Beuys y su familia una vez tuvieron que pasar un año sin sueldo porque la prórroga del contrato de servicio les hizo esperar todo ese tiempo bueno cuestiones burocráticas que además siempre a Beuys le caían encima como represalias en la guerra ya lo vimos en algunos capítulos anteriores incluso estando herido y por haber sido revoltoso dentro de las filas de los servicios militares no se lo deja casi terminar de recuperar y se lo vuelve a mandar al frente de combate como represalia por ser una persona que siempre está generando inconvenientes digamos en este caso bueno esto aquí no lo aclara pero específicamente bueno se sabe que a Beuys también muchas veces se lo entre comillas castigaba a partir de no pagarle o a partir de hacerlo a esperar o etcétera sabiendo que Beuys además vivía de ese sueldo vivía como una persona que apenas cubría sus necesidades básicas en torno a su familia era un profesor raso podemos decir y cubría apenas las necesidades de su familia y le era muy difícil cuando no se le pagaba su sueldo la academia muchas veces lo penaba ante ciertas actitudes de Beuys ante ciertas rebeldías no pagándole o demorándole los pagos aquí bueno hablan de un año de demora porque bueno no se terminaba de definir su contrato pero continúa diciendo el texto prescindiendo de tales cuestiones subjetivas de la burocracia de la prórroga del contrato y del sueldo cuestiones importantes para Beuys existen en aquellos años problemas generales en las universidades que finalmente conducen por Gauquier en la República Federal a una rebelión de los estudiantes el 2 de junio de 1967 fue muerto a tiros en Berlín el estudiante Beno Onesor en una manifestación de protesta contra la visita del Shah de Persia 20 días más tarde Beuys funda el partido alemán de estudiantes 20 días más tarde de esta muerte de este alumno y ciertamente de un modo explícito lo funda como reacción a la tragedia de esta muerte en Berlín recordemos que esto está pasando en 1967 y recordemos lo que está pasando también en Francia en ese año previo a ese mayo del 68 digamos o sea hay ahí distintos tipos de circunstancias que están llevando a toda esta zona esta región a las mismas conclusiones a las mismas búsquedas de derechos y a los mismos eventos revolucionarios continúa diciendo el texto retomo aquí que dice 20 días más tarde de esto de que fue muerto a tiros en Berlín el estudiante Beno Onsen en una manifestación de protesta contra la visita de ya de Persia 20 días más tarde Beuys funda el partido alemán de estudiantes y ciertamente de un modo explícito lo hace como reacción a aquella tragedia en Berlín como que por parte continúa diciendo el texto del director de la academia Edward Trier así se llama el director se hace valer una prohibición de asambleas con fines políticos dentro de la academia o sea a este partido de estudiantes la academia dice no puede funcionar dentro de la academia este partido de estudiantes si quieren funciona afuera pero no permitimos dentro de la academia este tipo de reuniones partidarias digamos por decirlo de algún modo muy simplista la asamblea de fundación de este partido del partido alemán de estudiantes que lleva por sigla PAE en español tiene lugar en el campus que se extiende delante de la academia o sea no los dejan estar en la academia se van afuera pero no salen del ámbito de la academia o sea siguen valiéndose del espacio académico exterior para hacer el trabajo de este partido alemán de estudiantes en torno bueno por supuesto a una situación digamos de protesta o sea este partido se forma para empezar a protestar sobre mismas cosas que también empiezan a protestar los estudiantes franceses y lo que va a llevar a distintos tipos de revoluciones no solamente además en Francia en Alemania sino en otros lugares del mundo en la misma época en los mismos finales de los años 60 o en el mismo final de los años 60 es evidente continúa diciendo el texto que el partido de estudiantes resultaría ser un factor de intranquilidad en la academia Bois se sentía a sí mismo como el portavoz nato de dicho partido pero lo consideraba también totalmente en el sentido de su concepto ampliado del arte como una verdadera plástica o sea esto de modificar de moldear al ser humano o sea este partido de estudiantes era una manera de moldear a los estudiantes de acuerdo a una ideología que siempre insistimos podemos insistir puedo insistir era desde el lado de Bois no era la ideología de los estudiantes era Bois planteando ideología y los estudiantes aceptando ese planteo y desde ahí luchando todos juntos por eso que se terminaba siendo común continúa diciendo el texto ningún problema esta plástica tuvo su efecto en la academia en la que a partir del semestre de invierno de 1967 1968 como resultado de las circunstancias se introdujo en un principio a modo de tanteo el derecho de codeterminación se llegó continuamente a acciones perturbadoras bajo las cuales padecieron también las clases en realidad ya no fue posible una actividad académica normal la politización iba en aumento la fuerza impulsora de ello estaba en el partido alemán de estudiantes con su líder ideológico Joseph Bois o sea 67-68 es un año en que la academia está codeterminada digamos o sea empieza a estar cogobernada o sea ya no no está codirigida por un director ya no está perdón dirigida por un director de en torno digamos a un puesto académico a un lugar académico sino que está codirigida por ese director más este partido de los estudiantes ¿no? y esto empieza a generar un revuelo que lleva a que todo ese año sea un año muy fuera de lo normal de lo que venía siendo la academia en ese sentido ¿no? la academia de bellas artes de Busserner todo esto liderado por Joseph Polis continúa diciendo el texto como se desprende de una extensa carta abierta de Carbobeck a la asociación alemana de periodistas con fecha del 20 de enero de 1969 ya en 1966 en la elaboración de una nueva organización de la academia se discutieron también cuestiones de la codeterminación de los estudiantes sin que entonces el ASTA o Bois se hubieran dado cuenta de la oportunidad de cooperación que se les ofrecía o sea esto ya había sido discutido ya había sido posible ya había sido planteado por la propia academia ¿no? Bobeck profesor de la academia desde 1962 sabe también que el colega que su colega Gerard Joem desde 1960 profesor de la academia de Düsseldorf el 25 de enero de 1967 había presentado un memorándum en el que abogaba por la apertura de la academia hacia adentro y hacia afuera la disolución de los departamentos la integración de asignaturas y por la influencia de la academia en la sociedad ¿no? abogaba por todo esto es decir no solamente Bois estaba luchando por todos estos derechos estaban muchos ya previamente haciéndolo buscando ¿no? ciertas reformas pero de manera muy pacífica es que Bois es el que viene ¿no? de una manera muy abrupta después de que se suceden hechos muy abruptos ¿no? o sea no es simplemente que digamos Bois no arranca con la cuestión Bois va reaccionando pasa que bueno en su calidad esa esa bueno valga la redundancia esa calidad era de un reaccionario que bueno que llevaba todo al extremo ¿no? de un reaccionario extremista se pregunta el autor de este texto ¿acaso los tiempos aún no estaban maduros para tales cambios? tenía que llegar primero Bois con sus dotes carismáticas para poner en marcha las cosas y forzar aquel desarrollo al final del cual no aguardaba ningún triunfo sino su derrota personal el abandono definitivo de la actividad docente en la amada Academia de Bellas Artes de Düsseldorf bueno estas preguntas ¿no? también seguramente están guionadas por Bois ¿no? o sea esto es lo que vamos viendo el autor si no lo está haciendo guionado por Bois lo está haciendo a partir de una admiración un fanatismo que lo lleva a ser muy imparcial respecto a la escritura de esta biografía ¿no? por supuesto no podemos pedir de ninguna manera que ninguna biografía sea que sea escrita objetivamente o imparcialmente ¿no? pero bueno vemos aquí que claramente es tendencioso esto porque estas otras aperturas que si bien no estaban funcionando o no estaban tal vez avanzando rápidamente se estaban haciendo no es que Bois viene realmente a a romper digamos y a abrir ¿no? esto ya venía abriéndose ya venía rompiéndose y además venía pasando insisto en toda la región ¿no? esto venía de movimientos de varios años que venían intentando pero de una manera pacífica tranquila que bueno que se hacía por debajo se hacía silenciosa porque bueno el espíritu en ese momento todavía ¿no? era el de tratar de mantener las cosas tranquilas ¿no? porque venían de la guerra habían pasado algunos años y esos años no habían alcanzado nada más todavía hasta ese momento para apenas poder decir que habían superado la cuestión postraumática lógica de la guerra ¿no? pero todavía estaba el pueblo alemán sumido en una gran confusión acerca por ejemplo del nazismo ¿no? continúa diciendo aquí el texto ¿no? continúa diciendo el biógrafo en este texto bueno después de hacer estas preguntas ¿no? dice en la academia estaban matriculados entonces en el semestre del invierno de 1968 69 321 estudiantes de los que Boyce tenía 49 alumnos antes de la fundación del partido estudiantil habían sido 18 más o menos ¿no? como término medio Boyce y su partido de estudiantes entre cuyos cofundadores figuraban también el portavoz del acta y discípulo de Boyce que se llamaba Johannes Stuttgen y él a la sazón artista ¿no? de Fluxus era un artista Fluxus este Basón Brock ¿no? un artista que también figuraba ¿no? aquí movilizando dice aquellas fuerzas que habían de operar sobre un cambio de estructura de la academia en el sentido del concepto ampliado del acta o sea esto eran sus sus dos puntas ¿no? las dos puntas de esta tropa de Boyce que eran Johannes Stuttgen y a la sazón dice artista de Fluxus llamado Bason Brock o Bason Brock ¿no? como está escrito quienes movilizaron entonces aquellas fuerzas que habían de operar sobre un cambio de estructura de la academia en el sentido del concepto ampliado del arte las primeras medidas que se tomaron fueron la autonomía de la universidad y un nuevo procedimiento democrático de ingresos sin censura de exámenes de ingresos esto es lo primero que hicieron este es el primer cambio que fueron generando cuando el conflicto se agudizó a causa de las acciones designadas como militantes por muchos observadores sobre todo las de los partidos de Bois nueve profesores se decidieron por la resistencia y dirigieron a Edward Trier el director de la academia una carta que llegó a conocerse por una indiscreción o sea se filtró y dio ocasión a Bois para difundir el hecho de que se le quería expulsar de la academia o sea sus propios padres profesores entienden que lo que Bois está empezando a hacer empieza a quebrar todo y a generar una inestabilidad que no le conviene a nadie de estas personas que ven a Bois como un potencial generador de una disrupción negativa digamos entonces bueno hacen llegar una carta al director diciendo esto y que lo despida y esto se filtra y llega a oídos de Bois a continuación continúa diciendo el texto a continuación el 12 de noviembre de 1968 informaron los profesores a todo el cuerpo de docentes a los portavoces de las clases y al asta sobre el contenido de la carta en la que entre otras cosas se decía y cita aquí literalmente los profesores que suscriben son del parecer de que la Academia de Bellas Artes se enfrenta a una crisis que amenaza su existencia promotor de este proceso que pone en peligro el orden interno y externo de la Academia y pone en entredicho la capacidad de trabajo de sus miembros es un mal espíritu que esencialmente procede del círculo de ideas y de influjo del señor Joseph Bois un arrogante diletanismo político ansía de tutela ideológica práctica demagógica y en el cortejo de esta la intolerancia la difamación y la falta de solidaridad con los colegas apuntan hacia la disolución de los órdenes actuales intervienen de manera perturbadora en los ámbitos artístico y pedagógico y rebajan con la conciencia de hacer daño valores humanos no discutimos la categoría artística del señor Joseph Bois ni desconocemos la fascinación que de él irradia estas sus capacidades como también la posición que el arte ocupa que en el arte perdón ocupa podrían ser de gran utilidad para la academia si no estuviesen unidas a una voluntad de Bois de poder cada vez más de poner cada vez más de manifiesto una potencial prepotencia dentro de nuestra academia al convertir su clase Joseph Bois en un centro de agitación la utiliza no solo para extender su influencia a nuestra casa y a su actividad docente la influencia de esta agitación de este movimiento revoltoso sino que utiliza la academia misma como un medio para introducir sus ideas en la sociedad con la ayuda del partido estudiantil alemán del que él es el fundador Joseph Bois ha ejercido una discutida influencia sobre el movimiento de reforma de nuestra academia o sea la reforma que venía previamente dada a esta existencia del partido de los estudiantes la representación estudiantil continúa diciendo la carta cuya cooperación y codeterminación fue introducida a modo de prueba en nuestra casa por los profesores junto con los auxiliares cede cada vez más a los argumentos utópicos y anarquistas y se convierte en altavoz de esta ideología las conferencias degeneran en charlatanería pseudo-política y crítica provocadora que se convierte en exigencias irreales con lo que aparece una abierta hostilidad contra la democracia parlamentaria esto es lo que dice esta carta que el 12 de noviembre de 1968 le llega de parte del cuerpo docente a bueno los portavoces de las clases al asta y demás y bueno que manifiesta todo esto en contra de este profesor Bois y de todo lo que a raíz de él y de sus iniciativas está generándose en la academia continúa diciendo el autor de este texto continúa aquí ya está Keyhouse diciendo los profesores comunican también las consecuencias y cita cita lo que dice el claustro de profesores manifestó su confianza al señor Joseph Bois en varias ocasiones al principio todavía unánimemente pero luego con muchos reparos frente a la alarmante situación actual consideramos necesario un reexamen de la relación de confianza entre todos los profesores y Bois nosotros mismos declaramos que debemos retirar nuestra confianza al señor Joseph Bois esto dicen los profesores continúa diciendo Stakelhaus el autor de esta biografía entre los firmantes del escrito dirigido a Trier al director están Gerweber Norbert Griecke Karl Bobeck Bobeck perdón Walter Brecker bueno K.O. Gotts Gerard Hohem o Hoheme J.O.M. Guter Grote los voy a leer como están escritos para que sea un poco más fácil buscarlos si necesitan o quieren ampliar Karl Robachik Manfred Sieler y Rolf Sackenheim ¿no? es decir 10 de los 21 profesores titulares aclara aquí el autor de la biografía aquí vemos en este caso a muchos nombres que han aparecido de distintas maneras ya hasta este momento relacionados con Bois algunos incluso que han estado a su favor algunos incluso que lo han apoyado radicalmente etc. y que en ese sentido en ese etc. bueno de repente empiezan a desconocer las virtudes que habían manifestado en algún momento estar de acuerdo ¿no? del profesor Joseph Bois y empiezan a ver que todo eso se les está volviendo en contra y que no quieren ya a este profesor haciendo esto ¿no? no sienten que eso les esté sumando ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía la tormenta de protesta contra este manifiesto alcanza dimensiones de huracán dentro y fuera de la academia de nuevo se encuentra Bois a punto de convertirse en un mártir el mismo increpa así a sus enemigos diciendo os sentís molesto porque sois estériles ¿no? si ustedes se sienten molestos porque no son capaces de hacer nada y naturalmente convierte todo ¿no? continúa diciendo el texto convierte todo el caso en un complot contra él o sea el que no está a su favor está en su contra y lo que no está hecho como a él como a Bois le interesa y como ha decidido como le gusta que sea es un complot en su contra ¿no? si no están de su lado son sus enemigos básicamente ¿no? y todo el que no esté de su lado o que alguna vez dijo estar de su lado y que no permanece a su lado termina siendo un enemigo que está enfrente y que está atacándolo ¿no? esa es la idea y esa es la idea que Bois mantiene durante mucho tiempo ¿no? recién a principios de los años 80 creo yo ya lo vamos a ver también en este texto incluso ¿no? más adelante pero también en otros textos es cuando Bois empieza a relajar un poco esa posición que finalmente termina siendo algo que él revisa ¿no? también muy posverdadicamente o sea va a revisarlo de una manera acomodándolo a una posibilidad que tiene a principios de los años 80 ¿no? donde bueno va de alguna manera limpiar un poco todo esto que bueno aquí todavía está sucediendo así tan virulento incluso tan agresivo ¿no? este tipo de cosas ¿no? que Bois le decía a los demás ¿no? provocando buscando de alguna manera la reacción etc ¿no? continúa diciendo el texto y naturalmente entonces después que dice esto ¿no? convierte todo el caso en un complot contra él en una conferencia de prensa de la academia donde bueno participa Bois terminan los ánimos muy mal ¿no? o sea cuando Bois logra poder hablar digamos todo se empeora o sea si hasta acá veníamos mal cuando Bois logra hablar todo se pone peor ¿no? todo se pone peor no dice el equilibrado director Edward Trier ninguno de los adversarios de Bois intentaba con aquella carta lograr que el colega fuese expulsado de la academia esto es lo que dice el director ¿no? ante esto de que bueno Bois participa de una conferencia de prensa y asegura que lo están queriendo remover de su puesto a través de un complot ¿no? de profesores y el director el director dice no esto no está ocurriendo así el director no que aquí lo nombran como un equilibrado director es decir una persona evidentemente conservadora que está tratando de el equilibrio digamos en torno a la idea académica era un conservadurismo que trataba de mantener las aguas quietas y que esta piedra que caía a cada tanto ¿no? periódicamente que era Bois que caía sobre las aguas quietas y no dejaba que nunca finalmente volvieran a su quietud ¿no? que siempre las terminaba moviendo por uno u otro lado este equilibrado director dice no no fue así lo que Bois dice que esta carta lo que intenta es junto conmigo removerlo de su puesto esto no es así él está malentendiendo digamos ¿no? entonces mientras está diciendo esto ¿no? en la misma conferencia de prensa Bois dice aquí el autor ¿no? el propio Bois grita mentira ¿no? dice en este caso que las acusaciones son un fantasma creado por sus contrincantes yo me quedo hasta el final en esta academia declara excitado Bois ¿no? a los gritos si hace falta me quedo sin sueldo ¿no? o sea volvemos a lo mismo no es menor el caso ¿no? no es menor el caso de lo que está diciendo o sea Bois realmente mantenía con mucho esfuerzo su familia en una todavía en una etapa bastante compleja ¿no? de posguerra en términos de una economía regional en donde no ganaba un gran dinero y donde eso no alcanzaba más que para las para cubrir algunas necesidades básicas es decir Bois va hasta el extremo de poner en peligro entre comillas o poner en una situación compleja complicada su familia por mantenerse dentro de la lucha ¿no? en torno a esta causa ¿no? que por supuesto es su causa la academia es él ¿no? o sea esto que ha dicho ¿no? el mundo él todo o sea la academia pasa a ser el todo ¿no? y él va a luchar para que ese todo sea mejor y va a dejarlo todo lo va a dejar digamos va a dejar todo lo que sea necesario incluso si su familia tiene que pasar malos momentos digamos ¿no? o sea si él tiene que seguir como profesor sin sueldo va a seguir y por supuesto ese seguir profesor sin sueldo implicaba no solamente ser profesor sino implicaba ser profesor y toda esta actividad ¿no? todo este activismo que le llevaba muchísimo tiempo o sea era imposible que Beuys pudiera tener otro trabajo ¿no? aparte de este a esto también lo reflexionan muchos de los que hablan después de la muerte de Beuys acerca de que Beuys llegaba al extremo ¿no? también con una especie de de confianza ciega sobre sus propias capacidades ¿no? sobre que en este caso podríamos pensar ¿no? porque no nos queda claro pero podríamos imaginar o permítanme lo que pueda decirlo de este modo Beuys seguramente imaginaba que no obstante iba a poder mantener a su familia iba a poder seguir siendo profesor sin sueldo iba a poder trabajar en este activismo ¿no? que requería de mucho tiempo y dedicación iba a poder llegar hasta las últimas consecuencias con todos estos escándalos y bueno en eso tenemos ¿no? esta noción de que Beuys siempre se sobreexigió se sobreexigió demasiado por fuera de cualquier límite posible y bueno a partir de ahí también sus infartos ¿no? que también de los cuales ha hablado ¿no? también ha hablado aquí el biógrafo en los capítulos anteriores continúa diciendo el texto no está del todo claro qué papel desempeñó en esta lucha Norbert Krieke ducho en estrategias que en 1972 había de suceder a Trier en la dirección de la academia se le temía a este Norbert Krieke por su habilidad de atacar sonriendo para Beuys no era un adversario fácil como reacción a los hechos ocurridos en el otoño de 1968 escribió Krieke en Die Seid ¿no? lo leo como se escribe del 20 de diciembre un periódico ¿no? entre otras cosas dijo Beuys y sus alumnos proliferan fanatizados discípulos del maestro corren por la academia como mediums teledirigidos cuchichean y se deslizan rápidamente mostrando una actividad propia de insectos son listos celosos y diligentes como los chineses mitos de Mao ¿no? bueno fuerte y luego llega continúa diciendo ya era autor ¿no? por fuera de este texto que cita continúa diciendo Stakehouse dice y luego llega un análisis que casi podría calificarse de despiadado acerca del quehacer de Beuys dice este Krieke dice el miedo parece ser su fuerza motriz instalada profundamente en todo su ser la técnica es mala el hoy es malo los automóviles son espantosos las computadoras inhumanas los televisores también los cohetes son terribles los átomos los átomos escindidos sacuden el mundo o sea todo a Beuys le parecía malo según lo que dice este señor Norbert Krieke huida continúa diciendo huida hacia el ayer mejora de los seres humanos nostalgia de lo retrógrado viejos utensilios cordeles con un jatillo polvo y fieltro cosas engrasadas cera y madera tejido inconsciente cosas secas y fundidas todo lo sirve en tonos grises marrones y negros como viejos cuadros que han quedado oscuros como polvo de museo olor de museo en todos los objetos ya en el momento mismo de originarse oscuro y poco ventilado el mundo de Beuys en sus cosas un juego permanente de escondite en el escondite cera en la caja grasa en el rincón permanencia dolorosamente prolongada en el interior de alfombras enrolladas él Joseph Beuys lo toma todo sobre sí para todos nosotros esta es su pretensión representante en el sufrimiento juega a ser un mesías quiere convertirnos quiere hacer que la academia asuma el papel de las iglesias esto es a mi entender una jesusesca cursilería bueno esto de jesusesca cursilería ya lo habíamos visto en capítulos anteriores y bueno queda claro aquí cómo están buscándole a Beuys el lado más débil a partir de esto que empieza a ser y ya lo hemos visto también en el capítulo anterior una constante de la crítica la crítica va por este lado va por este lado y además encubre de manera progresista algo que es absolutamente conservador en la academia porque la academia es la que realmente no quiere ninguna de todas estas cosas no es Beuys el que no quiere todas estas cosas por ejemplo que enumera aquí es la academia la que no quiere ahora la estrategia de este señor Norbert Cricket es generar una idea de academia abierta y de un Beuys retrógrado para terminar quedándose con la dirección que es lo que finalmente sucede continúa diciendo el autor de esta biografía apenas hay nadie que tan duramente haya juzgado a Beuys que al fin y al cabo era ya en ese tiempo un ídolo para muchas personas al parecer Beuys se muestra impasible ante esos ataques vive en otra realidad del arte y por esto permanece en el curso de la provocación y de la confrontación en el momento de esta polémica a mediados de diciembre ha cambiado ya el nombre de su partido estudiantil alemán por el de Fluxus Zona Oeste el partido alemán de estudiantes ahora se llama Fluxus Zona Oeste para subrayar dice aquí el autor su postulado de un cambio fundamental de estructura en todas las escuelas superiores y universidades de Alemania y Europa este gran gesto hace olvidar el hecho de que solo tenía inscrito 20 socios de la academia de Düsseldorf en este partido continúa diciendo el texto vamos a no vamos a comentar nada todavía vamos a seguir leyendo dice las heridas causadas por las luchas en torno al partido de los estudiantes la carta de los profesores y la reacción a ella aún no se habían cicatrizado cuando sacude la academia de Düsseldorf un nuevo escándalo en el que se ve envuelto Boyce o sea Boyce bueno se genera todo esto logra de algún modo resolverse pero sin que todavía el agua se haya quietado vuelve a generarse un escándalo a partir de algo que pasa con Boyce continúa aquí entonces contándonos qué es esto que sucede ¿no? un nuevo escándalo en el que se ve envuelto Boyce por primera vez hace su aparición la policía la piedra de tropiezo es la denominada academia Lidl que en el vestíbulo de la academia proclama con 25 correligionarios el 2 de diciembre de 1968 George Inmendorf alumno de Boyce o sea un pequeño grupo ¿no? que empieza a proclamar algo aquí nos va a contar específicamente el autor ¿no? el autor de esta biografía dice a primera vista se trata de una broma académica en el vestíbulo se ha plantado una casita de cartón o sea se ha puesto una casita de cartón la clase Lidl ¿no? una casita que representa una clase social y en ella debe darse información a indicaciones de trabajo pero en el fondo es también Lidl un instrumento del cambio de estructura de la academia en el sentido boiciano los alumnos quieren hacerlo todo ellos mismos sin preguntar nada a los profesores recorremos ¿no? la idea de esta idea que bueno venía también manejando desde que viene manejando Boyce desde perdón se me acaba de ir el nombre que viene manejando Boyce tiempos anteriores ¿no? de distintas teorías anteriores en relación ¿no? a que los trabajadores son libres y que somos todos parte de lo mismo ¿no? cuando él se dice yo soy un estudiante más ¿no? todo esto significa para un movimiento socialista toda una ideología que se ve reflejada también en este tipo de 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 tipología de casita ¿no? esto que dicen aquí que que es digamos el partido obrero que tiene voz y voto sobre la la construcción de la realidad porque estamos hablando de una ideología socialista de pares ¿no? tal vez incluso si me lo permiten una ideología comunista ¿no? entonces en ese sentido lo que estos este alumnos están haciendo es generar esta especie de chiste muy boiciano ¿no? en ese sentido también ¿no? una cosa que no se sabe bien si está hecho en serio un chiste si está bromeando si se está burlando o qué está pasando ¿no? y qué dice el director Trier ¿no? el director que todavía es Trier habla de una guarrería indescriptible amenaza ¿no? a estos alumnos con consecuencias si no si no desmontan esto y declara que no accederá al deseo de la gente de Lidl de abrir sin restricciones al público la Academia de Bellas Artes en los actos que en ella se celebra ¿no? esto es Lidl ¿no? como 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 todo un concepto más allá de lo que específicamente está indicando ¿no? otra vez aquí hay faltarían datos en la traducción ¿no? no puedo agregarlo yo porque no tiene ningún sentido en este caso digamos en mayo de 1969 Inmendorf organiza en la Academia de Bellas Artes continúa diciendo el texto una semana internacional de trabajo de la Academia de la Academia Lidl a la que también ha invitado gente o sea ha invitado a personas de afuera ¿no? de la Academia los profesores Boyce Walter Barnach y Carl Wimmen vamos a leerlo como es Wimmenauer poseen sus aulas y en este caso las ponen ¿no? a disposición de esta semana ¿no? esta semana internacional de trabajo de la Academia Lidl o sea el trabajo de la Academia de los Trabajadores digamos ¿no? la Academia del Pueblo sería algo así ¿no? en términos del socialismo algo que por supuesto ya ha aclarado ¿no? el director que el director trae que no le interesa su sede en la Academia me interesa que entren estas ideas ¿no? de este socialismo diría yo insisto como con una especie de variable comunista ¿no? nunca en ese sentido ¿no? que también es algo que muchas veces es erróneo y vale aclararlo nunca hay anarquismo ¿no? nunca hay anarquismo siempre se está tratando sobre un socialismo sobre una regulación de derechos igualitarios ¿no? para todas las personas y en eso bueno si a veces se va hacia una noción de comunismo ¿no? una noción muy light podríamos decirlo pero está funcionando un poco así siempre todo esto ¿no? vale aclararlo para poder tener el tono de por qué algunas cosas caen tan mal porque en el conservadurismo alemán que en ese momento es la cultura reinante digamos la cultura que está bueno sucediéndose ¿no? como un post traumatismo de la guerra que está sucediéndose después del post traumatismo de la guerra bueno no acepta esto ¿no? no quiere esto esto es es demasiado revoltoso ¿no? en ese sentido entonces dice que bueno a partir de esta propuesta ¿no? de esta semana del trabajo del líder de los trabajadores digamos ¿no? del pueblo en la academia y que estos profesores ¿no? Boyce Walter Warnach y Carl Wimenhauer ponen sus aulas a disposición ¿no? para que esta semana internacional del trabajo de la academia líder ¿no? de la academia de los trabajadores se haga ahí adentro ¿no? y ponen sus aulas como espacio donde se pueda hacer dice que a esto ¿no? el director Trier reacciona rápida y duramente arguyendo que se había invitado a la gente sin haber hablado antes con él y prohíbe la semana del trabajo del líder y también la entrada de Immendorf a la academia ¿no? a esto lo prohíbe sin éxito dice el autor de esta biografía ¿no? porque la acción continúa en la clase de Boyce que de algún modo haciendo caso omiso a lo que el director ha planteado ¿no? sigue los otros en apariencia los otros profesores han retomado digamos con el curso normal han acatado lo que el director Trier ha dicho ¿no? que no se va a hacer esta semana de semana internacional de trabajo desde la academia líder no se va a hacer ¿no? y que bueno que no lo que digamos no está permitido no está permitido Boyce no acata esto dice aquí y el autor ¿no? y continúa dice la acción de toda esta semana internacional de trabajo de la academia líder en la en el aula de Boyce dentro de la clase de Boyce ¿no? dentro del ámbito de clases de Boyce que continúa diciendo el autor como es natural sabe que se trata de algo ilegal el 5 de mayo Trier llama por primera vez a la policía que reprime la manifestación del líder dentro ¿no? de esta dentro de la academia ¿no? bueno aquí es cuando aparece ¿no? por primera vez esta esta ya expansión del escándalo ¿no? esto empieza a ser ya cada vez más este difícil de controlar y cada vez más agresivo en la manera de ponerse de acuerdo digamos de negociar ¿no? diría yo que casi sin posibilidad continuidades continúa diciendo el texto el mismo procedimiento se repite al día siguiente y de nuevo aparece la policía o sea al día siguiente Boyce vuelve a abrir su clase para que se siga haciendo esta semana esta semana ahí perdí el nombre semana internacional del trabajo de la academia líder ¿no? vuelve a abrir su aula para que se siga haciendo ahí y repite lo mismo ¿no? de nuevo aparece la policía el 7 de mayo continúa diciendo el texto ya es demasiado dos puntos Trier invita a los adeptos de Lidl a abandonar el edificio solo pueden permanecer los que están matriculados la situación se agudiza entonces llaman a Boyce y finalmente este Boyce consigue que los estudiantes de Lidl salgan de la academia por fortuna la policía no tiene que intervenir ¿no? o sea se hace todo un poco más tranquilo Boyce llega a un acuerdo y continúa diciendo el texto obedeciendo a la orden del ministro de ciencia de norte del ring Westphalia cierra la academia nacional de bellas artes de Düsseldorf por cinco días ¿no? o sea para que se tranquilice todo esto luego de estos cinco días ¿no? que se cierra la academia que todo vuelve entre comillas a la normalidad se abre otra vez ¿no? para retomar con las clases ya sin ningún problema supuestamente ¿no? y dice el autor pero no se no se ve allí el final de los disturbios Boyce persigue continúa diciendo el texto con imaginable obstinación su idea de una universidad autónoma todo indica que para él esta plástica a pesar de numerosas exposiciones y acciones en el país y en el extranjero es lo más importante o sea Boyce está abocado a esta a esta acción que lleva políticamente de manera subversiva digamos o sea está siendo está siendo por fuera de todas las reglas y está intentando a la fuerza imponer una negociación ¿no? con razón o sin razón bueno de acuerdo a quien lo vea y desde el punto de vista según el que se haga el análisis muchos dicen que era necesario todo esto ¿no? bueno lo ha dicho su mismo compañero ¿no? en párrafos anteriores o sea todo esto generaba muchas cosas muy negativas pero a su vez iba generando cosas muy positivas que eran necesarias que los mismos profesores y el claustro de estudiantes habían ya estado negociando incluso de manera muy tranquila muy silenciosa y seguramente como Boyce decía ¿no? muy fuera de la acción ¿no? muy dentro de los papeles y Boyce pasaba a la acción ¿no? pero ya se venía haciendo todo esto pasa que bueno Boyce lleva todo el extremo ¿no? lleva todo el extremo y en ese extremo siendo un artista internacional ya conocido teniendo ¿no? exposiciones y estar accionando ya en distintos lugares ¿no? a partir de bueno ser reconocido también como Fluxus y tanto más ¿no? Boyce está abocado a esta obsesión que tiene con modificar la academia ¿no? está abocado a ganar esta pulseada que se está dando desde tiempo atrás con todo lo que él no considera bueno para la formación de los artistas que van a formar luego a las personas a los seres humanos que deben a partir de esa formación cambiar el mundo literalmente que deben hacer del mundo algo mejor ¿no? Boyce se transforma entonces en un fanático otra vez ¿no? otra vez en un fanático de esta causa y no se enseguece o sea no está viendo todo lo que está pasando ¿no? en sus numerosas exposiciones y demás no le importa está abocado específicamente y lo más importante para él es esta causa ¿no? que está llevando dentro de la universidad de Düsseldorf continúa diciendo el autor de esta biografía tiene en mente la universidad libre y hacia ello se orienta su actuación dentro de la academia ahora bien si esto es del gusto de los colegas y de los burócratas le deja indiferente o sea no le importa si a los burócratas o a sus colegas esto les parece bien o mal él está convencido de que así tiene que ser y va a por ello caiga quien caiga digamos ¿no? así continúa diciendo el autor de esta biografía el drama Boyce y la academia ¿no? el drama Boyce versus la academia se repite cuando a mediados de julio de 1971 tiene lugar la reunión del claustro para la admisión para el semestre de invierno de 232 candidatos a los estudios de arte para el semestre de invierno de 232 candidatos de los estudios de arte y que de los cuales son rechazados 142 ¿no? por supuesto contra el voto de Boyce o sea Boyce dice acéptenlos ¿no? es el único que vota en contra digamos ¿no? este Boyce declara a continuación que los va a acoger en su clase o sea que a estos 142 candidatos rechazados él aunque todos ya nuestros profesores y demás están de acuerdo de rechazarlos él los va a acoger igualmente en su clase son bienvenidos ¿no? él les va a enseñar arte en la academia de todas formas aunque la academia no quiera no quiera el 5 de agosto de 1971 continúa diciendo este texto Joseph Boyce y su partido perdón y su partidario Johannes Stutgen explican ante la prensa que con fecha del 2 de agosto de 1971 enviaron una carta abierta al director de la academia Edward Trier aludiendo a los 142 candidatos rechazados se trata de que esta carta dice no estamos dispuestos a participar en semejante juego con los derechos básicos de todos especialmente de los jóvenes que tienen ganas de aprender esto dice esta carta continúa diciendo el autor de esta biografía por esto les dijo Boyce a los 142 candidatos rechazados por 6 profesores dice que los acogería o sea el rechazo era de los 6 profesores del primer año digamos pero todo el claustro de profesores de toda la formación de toda la currícula estaban de acuerdo con este sistema de ingreso Boyce se pone en contra de sus colegas de este primer año y dice no ustedes 6 los rechazan yo los acepto estos 142 alumnos entonces rechazados por 6 profesores que él dice los va a acoger los va a dejar que entren para hacerles un examen objetivo de sus capacidades dándoles un semestre de prueba o sea dándoles más tiempo para que se prueben todo intento continúa diciendo la carta abierta de prescribir a nuestra clase la de Boyce una de prescribirle una manera de admisión la rechazamos ahora y en el futuro como una injerencia contraria al derecho en la libertad de enseñanza lo mismo puede decirse de cualquier disposición referente al número de alumnos de nuestra clase en este sentido dicen aquí la academia es libre lo mismo continúa diciendo esta carta cabe decir de cualquier otra disposición que afecte el principio de esta libertad es pues posible que un profesor esté dispuesto a admitir adicionalmente a 142 alumnos en su clase aunque haya otros profesores titulares que con 6 alumnos o números parecidos ya se sientan sobrecargados esto que bueno este Boyce claro exigía todo el mundo y además con su socorronería jugaba al límite continúa diciendo esta carta cuestiones de capacidad de la academia falta de espacio falta de personal auxiliar de la casa falta de medios para la enseñanza falta de profesores etcétera nada tienen que ver con un reglamento de la admisión para estos fenómenos que esto era lo que argumentaban también porque no se podía admitir a todos los que se postularan para entrar a la academia porque bueno los recursos eran limitados alcanzaba para en este caso 240 y pico digamos 242 creo que fue el número a ver perdón vamos a aprovechar de leerlo bien 232 bueno entraban 232 y para eso había capacidad en todo esto que podríamos entender como administrativo administrativo y de todo tipo digamos de ordenanza entonces la academia solo aceptaba estos 232 porque era con los que podía realmente trabajar bien Bois dice no eso no tiene nada que ver con que se acepte o no el ingreso abierto esto es una cuestión de política no de recursos digamos bueno una discusión que después Bois va a retomar constantemente en acciones posteriores y en acciones que se están dando simultáneamente en este tiempo también en torno a esto de la idea de recursos y de la idea de política continúa diciendo entonces esta carta retomo esto es pues posible que un profesor esté dispuesto a admitir adicionalmente a 142 alumnos en su clase aunque haya otros profesores titulares que con 6 alumnos o números parecidos ya se sienten sobrecargados cuestiones de capacidad de la academia falta de espacio falta de personal auxiliar de la casa falta de medios para la enseñanza falta de profesores etcétera nada tiene que ver todo esto con un reglamento de la admisión para estos fenómenos de deficiencia los que tienen la responsabilidad ante los afectados ante todo el pueblo son las autoridades competentes sus funcionarios y en definitiva los políticos del partido que gobierna sobre las cabezas de la mayoría el numerus clausus o sea este número de ingresantes y de posibilidad en cada aula es contrario al derecho fundamental y no es ninguna solución objetiva a los problemas de la capacidad es decir otra vez Bois está hablando de un problema político ideológico y no de un problema de otro tipo que hay otras personas para solucionarlo no es desde el claustro donde tienen que plantear que esa es la razón por la cual ponen un número limitado y a partir de eso generan un ingreso que es limitado y que va a generar aceptados y rechazados ¿no? Bueno Bois no está de acuerdo con todo esto y en esta carta queda claro ¿no? todo lo que están postulando en esta intención continúa diciendo con la acogida adicional de 142 estudiantes continúa diciendo perdón aquí el autor del texto ya ahora sigue Stakelhaus que dice con la acogida adicional de 142 estudiantes en su clase Bois tendría en el siguiente semestre unos 400 alumnos ¿no? ahí viene aquello de que hemos escuchado ¿no? de que hemos leído de que Bois llega a tener en algún momento 400 alumnos acá está entonces la explicación de por qué de en páginas anteriores ¿no? decir que Bois tenía en su clase 8, 12 según ¿no? el momento pero muy pocos alumnos ¿por qué de repente pasa a tener 400 alumnos? ¿o por qué en algún momento tiene 400 alumnos? bueno esta es la razón ¿no? es consciente dice ¿no? el autor desde luego Bois que no puede atender a este gran número de alumnos ni siquiera con la ayuda de algunos estudiantes algo veteranos que quisieran asistirle desinteresadamente ¿no? como ayudantes de alumnos pero esto dice el autor no es problema y acá cita ¿no? a Bois que dice la academia es comparable a un acorazado alcanzado por los disparos declara nos hallamos en una situación de emergencia quiero describir un sistema enfermo e intentar en lo posible trabajar en él la escuela tiene una misión político-social el concepto de libertad desempeña aquí un papel esencial considero que es mi obligación en primer lugar no rechazar a aquellos alumnos que vienen a pedir ¿no? porque quieren asistir a mi clase solo cederé cuando vea que se avanza con carros de combate hacia la academia o sea está dispuesto a todo está además de alguna forma militarizando ¿no? la situación y está llevando al extremo todo ¿no? o sea el nivel de discusión al que Boyce está llegando es realmente extremista ¿no? sobre todo para ese momento tal vez insisto hoy no nos sorprenden algunas cosas justamente porque existieron estas experiencias no tan extremas como la de Boyce pero pensemos que en ese momento todavía el arte en esa región si bien ya está ocurriendo en otros lugares como como Francia específicamente en París ¿no? muchos movimientos también estudiantiles muchos movimientos que van bueno van a ir dando por resultados distintos tipos de revoluciones y demás y que no solamente sucede en París está sucediendo en otros lugares también europeos en lugares de Estados Unidos etcétera realmente no obstante en lo general el arte sigue siendo todavía muy tradicional ¿no? más allá de que en los ámbitos más elitistas del arte más de avanzada podrían para usar un término de esa época ¿no? el arte bueno está siendo una situación muy sofisticada estamos ya ante el arte minimalista el arte conceptual ya estamos en los accionismos estamos ya con la primera idea de performance bien constituida estamos con un montón de o un innumerable este innumerables modos de ser del arte que son muy sofisticados que realmente están han hecho avanzar muchísimo las teorías y las prácticas de los artistas pero que esto no es popular ¿no? esto no está en las academias todavía esto no está esto está en las galerías de arte está en los círculos de la crítica del periodismo especializado y en los círculos específicamente de personas coleccionistas bueno están en algunos círculos muy muy este muy sectorizados digamos ¿no? en 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 lo común de la gente donde la academia se instala como también parte ¿no? de lo común todo esto no es algo que que conozcan ¿no? no es algo que digamos más allá que lo conozcan o no no es algo que se se reconozca como posible ¿no? se ve todavía como rarezas no se termina de entender no se ha terminado de establecer nada no se ha terminado de instituir está cambiando la manera ¿no? del arte en general y bueno a partir de todo esto obviamente ¿no? Boyce está generando una un movimiento que realmente está está moviendo todas las aguas de todas las maneras posibles ¿no? bueno Boyce está llegando al extremo además o sea ya digamos vuelvo a lo mismo para nosotros tal vez no nos no nos resulta tan extremista pero en ese momento dadas estas circunstancias es realmente un extremismo muy escandaloso ¿no? o sea Boyce está sumido en un escándalo diciendo todo esto ¿no? militarizando además en las formas ¿no? podríamos decir este metaforizando con cierta estructura militar una lucha de estudiantes por ciertos derechos de admisión digamos ¿no? Boyce está siendo a un extremo que bueno es realmente inaceptable por lo tradicional y más pacato de la academia ¿no? es absolutamente inaceptable continúa diciendo el texto y Boyce manifiesta perdón a ver disculpen disculpen perdón quisiera retomar pero a ver de dónde retomo bueno vamos a retomar desde este texto ¿no? estoy leyendo a ver cómo viene lo que sigue para ver desde dónde retomo porque es importante comprender esto con mucha claridad ¿no? también es importante ir contextualizando esto porque bueno de aquí viene ¿no? el fuerte enojo de la academia que fíjense ustedes también ¿no? entendamos cuánto también va tolerando o sea también no le podemos no podemos negar que la academia fue muy tolerante no obstante porque Bois llevó al límite constantemente durante mucho tiempo a la academia ¿no? y llevó al límite y él siempre lo pasaba traspasaba ese límite y desde afuera del límite seguía generando una incidencia de disturbio digamos ¿no? o sea su capacidad de acción en tal sentido era infinita no había forma de pararlo pero la academia iba aceptando de alguna forma iba aguantando ¿no? pero es interesante poder ver todo esto para poder comprender por qué también en algún momento ya vamos a ver además cuál es el eje del despido finalmente de Bois ¿por qué digamos terminan despidiéndolo ¿no? o sea no se puede decir sería un error además ¿no? además que no sería justo y no sería tampoco apropiado decir que Bois se la buscó ¿no? que Bois se buscó el despido porque no es así ¿no? no es de ninguna manera así pero también sería un error decir que la academia no hizo todo lo posible para que Bois siguiera adentro de la academia pasa que bueno llegó un momento en lo que en que esto realmente se hizo imposible ¿no? se hizo fuertemente difícil y literalmente imposible entonces bueno leo esto último ¿no? para que vayamos entendiendo este contexto con mucha contundencia dice considero ¿no? dice Bois que es mi obligación en primer lugar no rechazar a aquellos alumnos que quieran venir a mi clase solo cederé cuando vea que se avanza con carros de combate hacia la academia o sea cuando vienen a sacarlo ¿no? a sacarlo a él y a sus alumnos extras a sus 142 alumnos rechazados vienen a sacarlo las fuerzas militares digamos solo va a ceder así ¿no? y solo va a ceder esto entendido ¿no? en una lógica militar solo va a ceder muerto digamos o sea lo van a sacar muerto si no no lo sacan ¿no? básicamente es lo que está diciendo continúa diciendo el texto el texto del texto de esta biografía el 6 de agosto de 1971 el ministerio de ciencia pública perdón el ministerio de ciencia publica una declaración en la prensa el ministerio de ciencia ¿no? atendamos también ese dato y dice los 142 candidatos acogidos por el profesor Boyce no obtendrán la admisión el ministerio les ofrecerá la posibilidad de cursar sus estudios en una proyectada academia complementaria en el ámbito de Westfalia hasta aquí esta cita de este comunicado continúa el autor de esta biografía con ello el ministerio se refería a la filial de la academia de Düsseldorf en Munster en la que han de formarse los estudiantes de Bellas Artes y que empezó a funcionar en enero de 1972 Boyce no se da por satisfecho con esto o sea no se da por satisfecho de que van a llevarlos a esta otra sede digamos él no se conforma dice continúa diciendo el autor con una academia complementaria las condiciones de los estudios deberían mejorarse allí donde hay la demanda donde está la demanda o sea Boyce no se conforma porque dice es acá donde estos alumnos quieren estudiar entonces ¿por qué lo vamos a llevar al otro lado? en vez de armar otra cosa afuera mejoremos esto acá para poder recibir estos 142 alumnos continúa diciendo retomo eso ¿no? las condiciones de los estudios deberían mejorarse allí donde está la demanda la hay en Düsseldorf dice el autor y por esto dice Boyce seguirá luchando por la admisión por la admisión de los 142 solicitantes si se le ponen obstáculos ello constituye una violación a su derecho a la libertad de enseñanza y también una violación del derecho de las personas a la cultura como se afirma en la ley fundamental es decir Boyce sabe lo que está haciendo ¿no? sabe que detrás de todo eso que aparece absolutamente subversivo hay algo en lo que él puede fundamentar lo que está pidiendo ¿no? eso también siempre en Boyce está presente o sea esta idea no que Matalena en algún momento dijo de que Boyce es un chiflado es una idea errónea para muchos que siguen incluso hoy así también denominándolo ¿no? denominándole o un arriesgado o un kamikaze etc ¿no? Boyce siempre sabía con que contaba ¿no? para hacer lo que hacía no obstante eso no significa que no llegaba al límite lo sobrepasaba y una vez que lo sobrepasaba desde ahí afuera seguía extralimitándose si es que encontraba algún otro límite ¿no? o sea era imparable digamos esto implica que muchas de las cosas en las que él se basaba como por ejemplo ¿no? esto que dice aquí de los derechos ¿no? de los derechos que él tiene como profesor a enseñar y de las personas a aprender bueno todo eso está dado dentro de ciertos límites cuando él pasa esos límites y después de pasar esos límites encuentra otros límites y los vuelve a pasar y así sucesivamente todos estos derechos ya no valen digamos ¿no? porque ya él está fuera de la ley digamos está totalmente fuera de la ley de derechos digamos entonces bueno es ahí es donde se da la paradoja y donde también empieza ¿no? a darse una una especie de doble política constantemente ¿no? bueno eso también ya lo vamos a ver más adelante cuando se habla específicamente en torno al concepto de política en Boyce continúa diciendo el texto y Boyce manifiesta que esto no son sólo palabras ¿no? no son palabras huecas cuando amenaza con adoptar medidas en el caso de que estos candidatos rechazados en la academia de Düsseldorf no reciban libros ¿no? para poder comenzar sus estudios o sea no reciban la bibliografía que todos los que han sido aceptados reciben para poder empezar sus estudios el 15 de octubre de 1971 continúa diciendo el texto ocupa entonces la secretaría de la academia con un grupo de estudiantes sólo están allí 17 de los 142 candidatos rechazados los otros ni siquiera aparecieron o sea bueno ahí vemos ¿no? esto también que Boyce pedía ¿no? o sea bueno yo me la juego por ustedes ustedes ahora son fieles para mí para siempre digamos bueno algunos podían otros no algunos habrán querido pero no pudieron bueno sólo de los 142 17 se presentaron ¿no? que finalmente para semejante cosa ¿no? alumnos que están tratando de ingresar a una academia y que ingresan ¿no? tomando la secretaría académica bueno la verdad que es un número bastante elevado ¿no? de arriesgados y ahí yo sí diría ¿no? de especie de kamikazes digamos ¿no? fanáticos de Boyce además porque evidentemente bueno están están fanatizados con una con una idea ¿no? también creo que bueno es la búsqueda de derechos que en esa edad ¿no? de ingresante Boyce sabía que por naturaleza tiene cualquier ser humano ¿no? es una post adolescencia donde todavía se está buscando identificarse con ciertas cuestiones y entre eso la búsqueda de derechos ¿no? entonces Boyce jugaba con eso jugaba con que eran jovencitos que bueno que podían seguirlo ciegamente sin medir consecuencias porque todavía no tenían noción real de lo que era por ejemplo el mundo profesional ¿no? al que estaban accediendo a partir de empezar a estudiar en una academia bueno muchas cosas se pueden argumentar la cuestión concreta es que 17 de los 142 candidatos se presentaron ¿no? de los 142 candidatos rechazados se presentaron y los otros ni siquiera aparecieron dice aquí el texto continúa diciendo Boyce pide la entrega de los libros de estudio o sea Boyce va con estos 17 alumnos se presenta en la secretaría ¿no? de la academia y dice estos alumnos van a empezar a estudiar yo necesito que les entreguen el material de estudio como se le entrega a cualquier alumno aceptado ¿no? estos alumnos rechazados van a estudiar igual porque yo los acepto en mi clase valiéndome del derecho a la libertad de enseñanza continúa diciendo el texto ¿no? que Boyce les dice que si hace falta pernoctará en la secretaría o sea él no se mueve de ahí hasta que no le den a esos alumnos el material de estudio para que puedan empezar a estudiar con él que los ha aceptado en su clase aun la academia los haya rechazado la dirección continúa diciendo el texto informa por teléfono al ministerio de ciencia ¿no? a lo superior digamos al ministerio de educación ¿no? en este caso bueno es el ministerio de ciencia pero que ocupa ¿no? que se ocupa de todo esto informa ¿no? la dirección de la de la academia informa por teléfono al ministerio de ciencia de la ocupación de la secretaría porque por supuesto a Boyce no aceptan esto ¿no? o sea no le dan el material y Boyce dice bueno de acá no nos movemos entra con los 17 alumnos y se quedan ahí indefinidamente o sea hasta que no les den los libros hasta que no acepten que él los va a que él les va a dar clases que les va a dar un semestre de formación para que después puedan rendir y puedan realmente probarse a ver si son capaces de ingresar o no hasta que no se haga esto no se van a mover él y sus 17 compañeros ¿no? en esta causa no se van a mover de esta secretaría entonces la dirección bueno informa al ministerio de la ocupación de la secretaría y dice continúa aquí diciendo a continuación se presenta el director de la sección de la escuela superior e insiste en hacer ver a Boyce la ilegalidad de su proceder o sea se presenta el director y dice y le informa ¿no? insiste en que Boyce entienda que eso es ilegal y que se está metiendo en problemas ¿no? en este sentido dice que autoriza continúa diciendo el texto autoriza ¿no? este superior autoriza perdón a Boyce para que tenga una conversación con el ministro de ciencia y el secretario de estado o sea lo habilita ¿no? a que pueda negociar con superiores bueno en esta negociación ¿no? o sea Boyce accede y dice se esfuerzan por llegar a un arreglo satisfactorio si el asunto se limita a solo estos 17 candidatos o sea negocian ¿no? y dicen bueno ok vamos a aceptar que recibas en tu clase reciba usted Boyce en su clase a estos rechazados pero solo en este caso a estos 17 que están presentes acá no a los otros no hasta completar el número 142 de rechazados o sea usted no se va a ir de acá con 142 libros para 142 rechazados para que 142 rechazados empiecen a estudiar en la academia a través o dentro de su clase ¿no? usted se va a ir de acá con 17 libros 17 material base para que empiecen 17 alumnos rechazados a estudiar en su clase ¿no? el requisito para esto dice consiste en que se desaloje de inmediato la secretaría o sea que salgan de ahí a lo cual se muestra dispuesto ¿no? se muestran dispuestos Boyce y los estudiantes o sea como que acceden a esto y Boyce lo consigue dice el 18 de octubre de 1971 la conferencia de docentes acepta la recomendación del ministerio de ciencia de que se admitan los 17 candidatos o sea logra ese cometido continúa diciendo el texto pero el ministro de ciencia no desea volver a encontrarse en semejante situación y se previene contra posibles acciones parecidas enviando una carta Boyce con fecha del 21 de octubre de 1971 en la que dice entre otras cosas ¿no? desde ahora quisiera advertirle que considere como una falta grave a su deber como profesor universitario si usted en contra de la disposición de una restricción de la admisión para el próximo semestre intentase admitir estudiantes en su clase por encima del tope máximo establecido o sea le aclaran ¿no? aquí negociamos la próxima no vamos a negociar así que olvídese de que esto se transforme en una normalidad para usted y su clase ¿no? o sea señor Boyce usted esta vez lo logró no lo logra nunca más o sea hasta aquí llegó nuestra posibilidad este es otra vez el límite ¿no? en este sentido bueno cuando le dicen esto ¿no? Boyce continúa diciendo el texto pues queda advertido entonces pero no habría sido Boyce no habría sido el mismo si hubiese tomado en serio esta advertencia en febrero continúa diciendo el texto tiene efecto en la academia tiene efecto si en la academia deliberaciones sobre un nuevo procedimiento de admisión a partir de este escándalo en las que toma parte Boyce o sea en estas deliberaciones en estas discusiones acerca de cómo va a ser de ahora en más la admisión de los alumnos el ingreso pero Boyce no se atiene a las resoluciones adoptadas que prácticamente vuelven a ser las mismas vuelven a desembocar en una restricción de las cifras de admisión hasta 30 estudiantes por clase como máximo entre otras que más o menos era lo mismo y continúa diciendo el texto en la reunión sobre admisión celebrada en el verano terminan dando por posibilidad que que entren 227 aspirantes entre los que han quedado 125 afuera 125 aspirantes han sido rechazados o sea después del curso de introducción para poder con esa carpeta que nos han nombrado anteriormente el autor y Boyce también con esa carpeta que presentan para poder ser admitidos para poder empezar a estudiar en la academia en este caso bueno han quedado sólo 227 de estos aspirantes aceptados y han sido rechazados 125 con estos hay ahora en la academia dice aquí el autor 1052 estudiantes de ambos sexos o sea en el total de estudiantes la academia tiene 1052 estudiantes entre hombres y mujeres entre ambos sexos entre comillas hoy es un poco complicado hablar de eso de los cuales sólo 268 están en la clase de Boyce o sea imaginemos en toda la academia hay mil alumnos y hay 260 que están en la clase de Boyce 270 o sea Boyce es el centro fundamental de todo este problema porque además él es el centro fundamental de la acción académica o sea Boyce realmente era un factor absolutamente protagonista dentro de la academia continúa diciendo el texto ahora declara Boyce que en la documenta 5 inaugurada el 30 de junio de 1972 en Kassel mantiene una oficina de información de su organización para la democracia directa mediante plebiscito y que allí estará presente diariamente hasta finales de octubre para dar a todos los 125 estudiantes rechazados la oportunidad de ser admitidos en su propia clase sigue obstinado con la misma idea por supuesto Boyce está consciente de que está siendo parte por ejemplo de la documenta una documenta que aparte ya es una documenta internacional es una de las primeras documentas que tiene un curador que no es alemán es una de las primeras documentas que tiene un catálogo sumamente complejo que cataloga el trabajo que se realiza en esa documenta de una manera muy compleja incluso un catálogo que es obra de artista un catálogo que es una especie de libro de arte una carpeta de hojas perforadas es bueno un catálogo que representa una idiosincrasia de una documenta que se había hecho realmente internacional que había traspasado los límites europeos y había llegado a Estados Unidos y que en este caso bueno está trabajando ya no dentro de un ámbito de mucha legitimación y que empieza a ser una de las exposiciones más importantes del mundo en este caso del mundo occidental en ese momento del mundo del arte occidental internacional que tiene a Boyce como uno de sus principales exponentes o sea Boyce es un protagonista muy clave en esta documenta 5 es un protagonista que además es revisado en el catálogo de una manera muy particular como un artista muy extraño todavía al común de lo que en general la documenta estaba mostrando o sea una artista que tiene mucha importancia en los medios internacionales en la crítica internacional y que Boyce lo sabe y a partir de eso se apoya para poder seguir planteando que ante la discusión en la academia que es en su centro más regional él no va a dar el brazo todo ser se está apoyando ya en su internacionalidad se está apoyando en su en su éxito y en su fama mundial para ese momento en ese en ese mundo en relación a lo mundial que es Europa y Estados Unidos y se está apoyando en todo eso de una manera en torno a la legitimación como artista y a que todo esto que está haciendo y que está llevando a la documenta o sea todas las problemáticas de la academia las está llevando a la documenta está transformándolo todo en arte entonces está también poniendo a la academia en un lugar muy complejo porque la academia al ponerse en contra de él se pone en contra del arte digamos por supuesto estos escándalos son absolutamente bienvenidos para la documenta porque la documenta cuanto más escándalos de estos tuviera más más este promoción podía hacer digamos más conocida se hacía más este se interesaban los medios por ejemplo la crítica y demás en lo que estaba ocurriendo ahí y Boyce fue un factor fundamental no es absolutamente reconocido que a partir de la documenta 5 y a partir de esta participación las documentas tienen una incidencia exponencial la documenta 6 aparece como una documenta muy diferente ya absolutamente instalada con un status quo muy claro y que bueno todo se lo debe también se lo deben en algún punto entre tantas otras cosas porque la documenta 5 fue realmente un documento excepcional se lo debe a toda en gran parte a todo esto que Boyce también generó en este caso entonces bueno vuelvo a leer esto con estos hay ahora en la academia entonces 1052 estudiantes con los que ingresaron con los 227 y de estos 1052 270 estudiantes están en la clase de Boyce ahora declara Boyce que en la documenta 5 inaugurada el 30 de junio de 1972 en Kassel mantiene una oficina de información de su organización así se llama ¿no? la oficina es una oficina para informar acerca de la organización para la democracia directa mediante Plesbiscito y que allí ¿no? en esta oficina dentro de la documenta de Kassel va a estar presente diariamente hasta finales de octubre para dar a todos los 125 estudiantes rechazados la oportunidad de ser admitidos en su propia clase o sea mezcla el problema de la academia con la documenta y transforma todo en acción en arte ¿no? cumpliendo con su obligación continúa diciendo el texto el director Trier informa de este anuncio ¿no? de Boyce un Boyce empoderado ¿no? en arte de este anuncio ¿no? de Boyce Trier informa al ministerio ¿no? a sus superiores el día 24 de agosto de 1972 el 28 de agosto ¿no? de ese mismo año en una carta dirigida a todos los candidatos rechazados Boyce se declara dispuesto a acogerlos a todos en su clase y hace constar que esta declaración tiene validez frente a cualquier comunicado oficial de la academia que afirmase otra cosa o sea Boyce está totalmente empoderado en torno al arte y por supuesto esa carta es parte ¿no? de todos los ejercicios ¿no? plásticos con lo que está modelando la sociedad y de lo que está hablando en la documento o sea está otra vez aprovechando ¿no? la situación para generar arte para generar objetos de arte para significar por ejemplo una carta en tal sentido ¿no? o sea esta carta tiene valor en ese sentido esta carta tiene valor frente a cualquier comunicado académico del ministerio porque esta carta es arte ¿no? y está avalada sostenida legitimada ni más ni menos que por la documenta 5 ¿no? dice entonces el 29 de agosto Boyce recibe del secretario de estado del ministerio de ciencia una carta en la que se le exhorta en forma apremiante a renunciar a todo intento de lograr la admisión de más estudiantes o sea claramente ¿no? ni uno ni 127 ni ninguno digamos nada o sea usted ya fue informado de que por única vez aceptamos aquellos estudiantes aquellos 17 estudiantes en aquel primer escándalo pero esta vez no hay posibilidades ¿no? no hay posibilidades se lo estamos diciendo claramente ¿no? al mismo tiempo continúa diciendo este aquí el autor de la biografía el ministerio comunica al director de la academia que más allá de la cifra de 227 candidatos aceptados ¿no? a estudios por la comisión que trató la cuestión de la admisión no se admiten más estudiantes en interés de una docencia adecuada en relación con el número de plazas de estudios existentes o sea no se va a admitir más estudiantes de ninguna manera no hay forma de que esta vez entren más estudiantes entran 227 y punto continúa diciendo el texto después de que el ministro con una carta del 31 de agosto fechada del 31 de agosto ha advertido otra vez a la dirección de la academia de que él ¿no? el ministro no quiere rebasar la admisión de 227 candidatos a estudios y de que ningún profesor tiene el derecho de admitir en su clase a un número de estudiantes superior al mencionado se difunde la noticia de que Beuys inmediatamente después de concluida la documenta se presentará en la academia y de que ya se puede esperar que vaya a ocurrir algo o sea lo que pensaban ¿no? claramente es que se iba a presentar con los 127 alumnos así literal ¿no? venido de la documenta o sea termina la documenta donde los ha estado formando donde los ha estado preparando en su oficina ¿no? como centro de de formación digamos disciplinal y los está llevando ya ¿no? este disciplinado diría yo que adoctrinado los está llevando con él a ingresar por las buenas o por las malas a la academia para darles clase junto con los demás estudiantes admitidos digamos a esto se lo ven venir ¿no? tanto Trier el director como el ministro y demás o sea se ven venir que Voice está diciendo claramente esto o sea la documenta me avaló en esta en esto que hice ahí adentro con estos rechazados y ahora este aval lo uso para ir para volver a la academia y seguir con esto ¿no? o sea esto acá no se terminó digamos continúa entonces diciendo el texto incluso se ha fijado ya la fecha de su comparecencia el 10 de octubre y permanecerá mucho tiempo encerrado en la secretaría así lo anuncian los tambores del acervo o sea el 10 de octubre Voice se va a presentar con estos alumnos y si no lo aceptan con sus alumnos o no aceptan a sus alumnos se va a volver a trincherar en la secretaría de la academia continúa diciendo el texto pero antes de que se llegue a eso ¿no? a lo que se veía venir el ministerio de ciencia recibe con fecha 5 de octubre una carta abierta de Voice en la que este ¿no? acusa recibo del escrito del secretario de Estado ¿no? que había recibido el 29 de agosto y además observa lo siguiente entre el director Trier y él se ha llegado a un acuerdo sobre el hecho de que en un rechazo de los que quieran estudiar sabiendo que es incompatible ¿no? con la resolución de la conferencia de la academia según la cual la admisión o el rechazo de candidatos es asunto del profesor competente o sea empiezan a hablar de esta problemática ¿no? según la concepción que Voice tiene del derecho tanto el método de selección como el manejo de números clausus puede considerarse incompatible con los derechos garantizados constitucionalmente de los jóvenes que quieren estudiar de ningún modo está dispuesto a cargar precisamente sobre los jóvenes perjudicados las negligencias de los responsables que aquí resultan evidentes es inadmisible querer hacer continuar diciendo el texto valer otros puntos de vista que no sea la disposición natural y la afición de los alumnos para la admisión en determinadas escuelas es preciso evitar vaciar de sentido las disposiciones del derecho fundamental al cual pertenecen también el derecho de los afectados a verse libres de las injerencias del Estado en el sentido de la salvaguarda de los derechos de los padres y de los profesores así como el derecho a la cultura del cual tampoco debería haberse privado ningún estudiante deseoso de aprender conforme a la convención sobre los derechos humanos el atender a estos principios fundamentales es tarea y obligación de cualquier poder estatal tampoco se puede hacer olvidar la falta tan lastimosa como irresponsable de espacio escolar de medios docentes y de profesorado en tanto que el dinero público ganado con el esfuerzo de todos los individuos productores se emplee en una forma que subordina a otros intereses los derechos de una juventud que es la que va a determinar el futuro él por lo que respecta ¿no? Bois a su persona a sí mismo ha dado pruebas hasta ahora de que a pesar de su propia carga laboral le ha sido metódicamente posible atender a los justificados requerimientos requerimientos perdón de un gran número de estudiantes o sea Bois ha podido enseñarle a un número mayor de lo que indican es posible ¿no? esto de la cantidad de alumnos en una clase ¿no? entonces dice bueno si lo pude hacer una vez lo puedo hacer otra vez o sea déjenme que lo haga no le podemos negar el derecho a estudiar si quieren estudiar no podemos argumentar nada en relación a eso para negarles si yo estoy dispuesto a darles clases y ellos están dispuestos a venir a tomar las clases no hay forma de que no podamos dar esas clases digamos ¿no? continúa diciendo el texto aquí el biógrafo en un extenso escrito de respuesta el secretario de estado del ministerio hace constar que con arreglo al procedimiento de admisión mediante la selección personal efectuada por los profesores más el complemento de alumnos aceptados por la conferencia sobre admisión de los mismos solo para la clase de hoy se encuentran 42 plazas lo cual representa el 60,96% de los candidatos la carta termina con una advertencia que no puede pasarse por alto y dice sobre la base de indicaciones que se me han dado a conocer dice Boyce ¿no? tengo razones para suponer que en contra de mis disposiciones de la carta del 29 de agosto de 1972 usted continúa con la intención de conseguir también este año perdón dice Boyce dice el ministro ¿no? usted continúa con la intención de conseguir también este año la admisión de estudiante más allá del número por mi aprobado en el caso de que usted ¿no? a Boyce le dice ¿no? en el caso de que usted en la prosecución de este objetivo volviese a intentar ocupar la Secretaría de la Academia de Bellas Artes con sus estudiantes esto constituiría el delito contemplado por el derecho del derecho penal como allanamiento de morada con toda mi comprensión hacia su estilo personal ¿no? le dice el ministro a Boyce no tengo deseo alguno de recurrir a medidas punitivas sin embargo si esto hubiese de ocurrir ¿no? de que Boyce tome con sus alumnos la Secretaría otra vez me vería obligado a rescindir con efecto inmediato su contrato con el distrito del norte del ruin Westphalia ¿no? o sea se vería obligado a despedirlo de la Academia continúa diciendo el texto en este caso ¿no? muy claramente ha sido notificado Boyce ¿no? y dice naturalmente Boyce hace caso omiso de esta advertencia como era de esperar dice como se había anunciado abrolado con la fama de su espectacular sesión de 100 días durante la documenta 5 se presenta en la Academia en la mañana del 10 de octubre de 1972 y ocupa la Secretaría con 54 de los candidatos rechazados las consecuencias ya son conocidas aquel mismo día el Ministro de Ciencia Johannes Rau le envía la notificación de despido brusco o sea de despido inminente digamos o sea ese mismo día lo despiden Boyce y sus co-ocupantes no abandonan hasta la mañana siguiente la Secretaría a través de dos filas de policías o sea tiene que venir la policía se arma un gran escándalo y recién ¿no? a partir de que se organiza este un cordón policial salen de ahí adentro ¿no? Boyce y estos alumnos dice la foto de Boyce sonriente con abrigo largo y sombrero entre los custodios del orden ¿no? de los policías fue titulada en la prensa con la frase manuscrita por él mismo de la democracia es divertida y llegó así en forma de múltiple al mercado del arte o sea Boyce con todo esto Boyce está haciendo ya otra cosa ¿no? o sea Boyce está trabajando lo que podríamos entender como arte y pedagogía ¿no? un arte determinado a partir de la relación pedagógica con sistemas alumnos colegas profesores ministros prensa policía ¿no? está haciendo con todo eso una acción ¿no? de la cual rescata una fotografía a la cual va a firmar como múltiple ¿no? o sea va a multiplicar en una infinita cantidad o sea sin ningún número sin ningún número límite y va a vender en el mercado del arte digamos ¿no? como un múltiple firmado por él un múltiple que lleva este nombre ¿no? este nombre tan tan socarrón y tan provocativo ¿no? la democracia es divertida ¿no? bueno esto es lo que se le critica mucho a Boyce también ¿no? o sea que Boyce de algún modo utiliza ¿no? a sus alumnos usa todo esto de una manera absolutamente sin ningún prejuicio digamos ¿no? o sea muy desprejuiciada muy vampiriza todo ¿no? y todo lo utiliza a su favor ¿no? a favor de un artista que está ya mundialmente reconocido ¿no? dentro de lo que era el mundo del arte de ese momento insisto Europa y Estados Unidos un mundo del arte que lo reconoce como un bandido digamos ¿no? que lo reconoce como un personaje que genera este tipo de cosas y que bueno a partir de eso él juega con todo ¿no? ahora la gran pregunta que es lo que sus críticos ¿no? o la crítica siempre cae encima es a Bois le interesaban los alumnos realmente le interesaba realmente ya cambiar la academia le interesaba realmente la evolución del arte en torno a todo lo que él estaba proponiendo ¿no? a partir de todo lo que venía diciendo ¿no? de todas sus máximas posibles ¿no? ¿le interesaba todo eso o le interesaba ya mantenerse en el lugar escandaloso que había conseguido en el mundo del arte y que lo había llevado a ser uno de los personajes más reconocidos junto con Andy Warhol por ejemplo ¿no? para volver a nombrarlo del mundo internacional del arte de ese momento digamos ¿no? ¿está Bois utilizando todas las circunstancias ¿no? posibles para mantenerse en la cresta de la ola para mantenerse en los titulares para mantenerse en las portadas de los periódicos ¿está Bois utilizando todo esto para mantenerse en las exposiciones para mantenerse en los museos para mantenerse en las colecciones ¿está Bois utilizando todo esto para mantenerse en ciertos niveles de venta de por ejemplo sus múltiples como este ¿no? esta fotografía saliendo él con su abrigo su sombrero ataviado digamos de Bois ¿no? transformado en el personaje Bois saliendo con sus alumnos entre el cordón policial y que socarronamente ¿no? en un tema tan serio llama a esto la democracia es divertida y que lo firma como múltiples y los vende en el mercado del arte ¿está Bois realmente buscando con esto una fama que se hace de escándalos una fama que se mantiene de escándalos una fama que está basada digamos en una fuerte ideología supuesta pero que deja muy 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 en duda digamos a partir de cierto tipo de acciones concretas como esto que sucede acá ¿no? bueno todo eso lo vamos a seguir viendo en el próximo audio ya vamos a dejar hasta acá el capítulo sigue todavía un par de páginas más y vamos a bueno ir descubriendo a ver si Bois está aprovechándose de la situación si es un oportunista como muchas veces también lo han calificado o si realmente tiene una intención de hacer algo con esto ¿no? bueno la gran la gran duda se va a resolver a partir de lo que Bois haga una vez que ha sido despedido Bois ha venido insistiendo con algo que ha llevado a la documenta que es los derechos de educación de aquel que quiere ser educado y los derechos de dar educación de aquel que quiere darle clase a esos que quieren ser educados digamos que quieren ser formados que como él dice quieren ser plásticamente moldeados ¿no? él está luchando por esto y esto es lo que empezó a luchar antes por ejemplo de la documenta y que durante la documenta fue muy significativo ¿no? lo que él hizo ahí en torno a esta lucha a esta causa y lo que después termina haciendo después de la documenta cuando se presenta finalmente cuando es expulsado de la academia cuando es despedido como profesor y cuando termina ¿no? esa acción con este múltiple ¿no? esta fotografía firmada que se vende en el mercado del arte y que se llama lleva por título ¿no? en torno a hacer una obra hacer una fotografía que lleva por título La democracia es divertida bien vamos a dejar hasta acá vamos a continuar entonces ya la lectura en el próximo audio y vamos a bueno poder ver a ver cómo continúa este capítulo que bueno nos está hablando de este voice que está tomando ya forma ¿no? de un voice mucho más definido en ciertas controversias que hacen al mundo del arte que empiezan a hacer a otras instancias ¿no? de la cultura que no son las que están regidas ¿no? o que están guiadas por cierta cultura de su región ¿no? sino que empieza a ser un voice que está guiado ya por cierta cultura del arte internacional mundial de ese momento ¿no? de ese arte mundial de ese arte global de ese arte este del mundo conocido para el arte del momento que insisto era Europa y era Estados Unidos ¿no? el arte occidental de ese momento digamos es un voice que ha llegado a oídos de todos con este tipo de cosas es un voice que en ese llegar a oídos de todos ha tenido mucha aceptación en los círculos académicos más este dentro del arte internacional ¿no? de ese momento insisto con eso dentro de los círculos más conservadores ha tenido muy buena acogida ven muy muy positivo todo esto que voice está haciendo ven que es muy renovador del arte ven que la documenta gracias a tener artistas como voice se instala como una exposición de gran importancia que realmente muestra cosas innovadoras y voice está instalando también para los que ven esto con mucho beneplácito por estar abiertos ¿no? a lo nuevo o a cierto tipo de innovación también ¿no? en torno por ejemplo a las ideas y a la puesta en práctica de las ideas bueno voice está entrando en el mundo internacional por la puerta grande y lo está haciendo con una aceptación que es bastante inaudita digamos ¿no? que es bastante sorprendente porque no generalmente sucedía así digamos generalmente no sucedía así ¿no? voice está logrando algo que pocos están logrando y bueno vamos a ver a ver qué es lo que esto significa de ahora en más y cómo voice va a accionar de ahora en más ¿no? si va a ser un oportunista de la cuestión o realmente detrás de todo esto hay una una ideología hay una necesidad de cambio de la humanidad hay una posibilidad ¿no? de usar el arte a su favor para generar esos cambios de la de la importancia de su trascendencia de su éxito de su fama para generar esos cambios o qué es lo que va a pasar ¿no? dejamos entonces hasta aquí y continuamos ya en el próximo audio